Carlos de la OSA es fundador y director general de laosa.co, empresa con más de 11 años de experiencia, especializada en la creación, ejecución y medición de estrategias digitales, la cual ha asesorado a más de 70 organizaciones del mercado. Carlos es consultor, entrenador y conferencista de marketing digital, redes sociales, liderazgo, emprendimiento y management. Cuenta con 15 años de experiencia en el mundo digital, más de 3.000 horas como asesor, 250 como conferencista y 500 como docente universitario. A Carlos le damos una cordial bienvenida y le agradecemos por asumir este reto con nosotros y acompañarnos en este, que es nuestro primer encuentro de vendedores inmobiliarios virtual. Carlos, bienvenido. Hola, muy buenos días para todos. Primero, gracias a la lonja por la invitación, gracias a ustedes por participar. Voy a estar aquí hablando de herramientas digitales a lo largo de la próxima hora y media aproximadamente. Voy a presentar en total unas 20 herramientas digitales. Espero que todos estén bien en casa, que se pongan cómodos, que reciban esta información y la consoliden para el beneficio de sus negocios. Hace un año, fui invitado también por la lonja para un evento en el que hablamos sobre herramientas digitales. En aquel entonces, digamos, el enfoque principal del evento era la productividad y cómo digitalizarse como persona. Esa era la iniciativa que teníamos en ese momento. El día de hoy vamos a hablar de temas comerciales, vamos a enfocarnos en cómo digitalizar los procesos comerciales, cómo hacer para que los negocios sigan en funcionamiento de forma eficiente con el apoyo de herramientas digitales. Ese es nuestro gran objetivo del día de hoy. Quienes asistieron a la charla del año pasado, a la conferencia del año pasado, espero que recuerden todas las herramientas digitales de las que hablamos. De todas formas, yo a lo largo del proceso, a lo largo de nuestra charla, les iré contando algunas de las herramientas que son útiles para elevar esa productividad, para mejorar el rendimiento de las organizaciones y, sobre todo, para tener un trabajo en equipo eficiente. Ese es el reto que tenemos el día de hoy por todo lo que está pasando. El reto que tenemos es mantener la productividad, mantener la eficiencia de los equipos de trabajo y, como lo han dicho ya varias veces a lo largo de esta reunión, seguir en movimiento, avanzar, innovar para que nuestra economía no se detenga. Muy bien, entonces la charla del día de hoy. Espero que sea una conversación mucho más amena, más tranquila, en la que formulen sus preguntas, en las que las preguntas que no alcancemos a responder queden ahí registradas y que más adelante podamos resolverlas por otros canales de la lonja, a través de, no sé, otros lives, a través de artículos que les podamos compartir, a través de tutoriales o videos que les podamos referir. La charla entonces se llama Herramientas, plataformas y acciones digitales que revolucionarán los negocios, o que revolucionan, perdón, los negocios. A mí cada vez que me invitan a este tipo de eventos, me da una especie de angustia, me da un pánico escénico, pero no por el hecho de dictar una conferencia y de hablar en público, porque eso, digamos que ya lo he superado con el pasar de los años, sino porque la mayoría de las veces que me invitan a este tipo de conferencias, me paniquea las expectativas de la gente, me preocupan las expectativas de la gente, porque la mayoría de las personas sueñan con una digitalización en la cual la herramienta haga todo y yo no haga nada. Y eso realmente es una utopía. Yo creo que, y eso se lo acredito yo, a que fuimos criados, la mayoría, pues algunos no, en mi caso fue así, fuimos criados en la era de los supersónicos. Y al ser creados en la era de los supersónicos, los que no se veían esta serie o los que nunca la vieron, los que son muy jóvenes y no la vieron, en una serie de los 80, muy futurista, en la que había una familia y esa familia vivía en el futuro. Esa familia estaba conformada por un señor que se llamaba Super, por una señora que se llamaba Ultra y sus hijos, Cometín Sónico, Lucero Sónico, y tenían una robot en sus casas. Esa robot se llamaba Robotina. Entonces, nosotros veíamos eso y así nos imaginábamos el futuro. Y muchas de las cosas que están pasando hoy en día, seguimos viéndolas desde esa óptica, desde esa perspectiva. Si ustedes vieron alguna vez esta serie, si no la han visto, vayan a verla en YouTube porque es muy divertida. Si vieron alguna vez esa serie, se darán cuenta que realmente ellos no hacían nada. No hacían absolutamente nada. El señor Sónico se levantaba, incluso había un robot que lo paraba de la cama y lo montaba en un riel como de aeropuerto y a través de ese riel lo bañaban, lo vestían y lo montaban al carro. La señora Sónico hacía exactamente lo mismo. Incluso había un robot que la maquillaba, no hacía absolutamente nada, Cometín igual. Incluso el perro, Astro, tampoco hacía nada. Todo lo hacían las máquinas. Y esa es la perspectiva que yo quiero que ustedes se quiten de la cabeza. Porque realmente esa perspectiva los va a frustrar. Es muy difícil sobrevivir en el mundo digital con esa perspectiva de los supersónicos en la que las herramientas hacen todo y yo no hago absolutamente nada. Es nociva esa perspectiva. Además, nos lleva a pensar que solo nos sirve lo que sea rápido. De hecho, la señora Sónico quería maquillarse y tenía una pistola que le disparaba y quedaba perfectamente maquillada. En segundos. Todo lo queremos de una forma fácil. Queremos simplemente que es pichando un botón, oprimiendo un botón, me lleguen millones de clientes, me lleguen... Incluso los clientes se atiendan solos y yo no tenga que hacer nada, simplemente contar la plata. Y eso es irreal. Eso no sucede en el mundo. Si sucediera, no estaríamos aquí. Y estaríamos disfrutando de lo que producen las máquinas para nosotros. Además, solo nos gusta lo automático con esa visión de los supersónicos. Solo nos gusta que las cosas sucedan sin yo hacer nada. Que la máquina se encargue de administrar el contacto, de mantener una relación con el contacto y que nosotros simplemente nos concentremos, vuelvo y repito, en contar la plata. Entonces, esa visión de los supersónicos en la que todo sucede de forma rápida, en la que todo sucede de forma fácil, en la que todo sucede de forma automática, es una visión irreal del mundo digital. Es una visión que nos va a frustrar. Yo, a lo que los estoy invitando, a lo que los voy a invitar a lo largo de esta charla, es a que nos apropiemos de las herramientas, a que conozcamos las herramientas, como les dije, les voy a hablar de aproximadamente 20 herramientas. Perdón, a que las conozcamos, a que nos familiaricemos con ellas, a que las enfrentemos con otras herramientas, porque la que yo les voy a mostrar no es la única opción. Hay muchas opciones hoy en día en el mundo digital. Y lo que voy a simplemente a sembrarles la inquietud, a mostrarles un punto de partida para que ustedes luego profundicen y, digamos, cuestionen las herramientas y conozcan otras posibilidades que existen en el mercado. Ese es el camino correcto. Ese es el camino que los va a llevar al éxito en el mundo digital. Porque sumar tecnología a un negocio no significa olvidarse de la tarea. Y ojo que esto es muy importante. Las máquinas todavía nos necesitan. Las máquinas todavía necesitan de la planificación humana. Si no le decimos a las máquinas qué hacer, pues no harán nada. Si yo no le planteo un problema a la máquina, si yo no le formulo una ecuación a la máquina, si yo no le formulo un problema a la máquina, la máquina habrá que hacer. Por ejemplo, un bot. Para que empecemos a tocar algunas herramientas. Un bot de esos que responden de forma automática en un chat o de los que responden de forma automática en WhatsApp. El bot como tal, cuando yo contrato el bot, yo tengo que decirle de qué va a hablar, cómo va a hablar, cómo responder a una pregunta. Yo tengo que configurar los aspectos básicos de respuesta, las rutas por las que puede ir un contacto, las condiciones para tomar un camino o las condiciones para tomar otro camino. El robot no funciona, no llega preconfigurado para todos los negocios. El robot tiene unas capacidades y luego nosotros adaptamos sus capacidades a la realidad de nuestro negocio. Entonces, es importante que desde ahora entiendan eso. Es importante que la tecnología lo que hace es darnos posibilidades, pero no nos podemos olvidar de la tarea. Es necesario que nosotros apoyemos en la tecnología para que la tarea se ejecute de una forma eficiente. Porque simplemente, o digamos, para hacerles un resumen de esta primera parte introductoria a la charla de la que vamos a presentar el día de hoy, una herramienta simplemente lo que hace es agilizar el trabajo. Lo que antes hacía de forma operativa y que me desgastaba mucho, pues ahora lo hago de una forma más eficiente y la hago en una mayor calidad. Las máquinas tienen la capacidad de repetir un proceso hasta el cansancio sin, digamos, fallos. Es muy poco probable que una máquina se equivoque al ejecutar una tarea que está bien configurada. Entonces, el objetivo aquí es apropiarse de la tecnología no para deshacerse del problema, sino para perfeccionar la ejecución de ese trabajo, para agilizar la ejecución de ese trabajo y para elevar la calidad a través de la cual se desarrolla esa tarea. Voy a ponerles un simple ejemplo para que entiendan un poco lo que les estoy diciendo. Imagínense, imagínense, no, esto es lo que hago en el día a día. Imagínense que yo dicto capacitaciones y conferencias a personas y yo cobro por cada conferencia que dicto 10 pesos. A cada persona que me contrata para dictar una conferencia le cobro 10 pesos. Mi capacidad operativa se compone, supongamos que voy a trabajar de lunes a viernes las 8 horas que trabaja cualquier persona. Decir que si mi conferencia vale 10 pesos y tarda 2 horas como esta conferencia que les estoy dictando, mi capacidad instalada serían aproximadamente 4 conferencias al día si no voy a descansar y 5 días de la semana. Es decir que yo estaría en capacidad de presentar 20 conferencias. Es decir que una semana mía me ganaría 200 pesos. Ahí es donde entran las herramientas. Si yo necesito potenciar mi capacidad productiva yo podría usar las herramientas es decir yo podría grabar la conferencia grabar esta conferencia que estoy dando hacerla de una forma muy profesional un video muy profesional con ayudas didácticas a lo largo de ese video con la participación de la tecnología para hacerla más ágil más dinámica y luego la vendo un poquito más barata esa conferencia pero la habilito incluso puedo dictar 50 conferencias al mismo tiempo. Entonces lo que estoy haciendo es apropiándome de la tecnología para desarrollar la productividad de mi negocio. Es un ejemplo simple de cómo puedo tomar la tecnología para mejorar mis ingresos o para mejorar mi capacidad instalada pero de todas formas yo voy a tener que grabar la conferencia yo voy a tener que tener una persona o un equipo al lado para que durante la conferencia se respondan las preguntas pero no necesariamente tengo que ser yo para que se respondan las preguntas o incluso podría desarrollar bots para que cuando la persona contrate la conferencia y la conferencia se empiece a emitir de forma grabada haya un bot atento a las preguntas que formula quien contrató la conferencia. Es un simple ejemplo digamos sencillo de lo que les estoy diciendo que las herramientas terminan siendo ayudas que optimizan mi resultado que agilizan mi trabajo que mejoran la calidad de la ejecución de ese trabajo pero que al final del ejercicio yo voy a tener que trabajar yo voy a tener que planificar yo voy a tener que configurar las herramientas yo voy a tener que mejorar digamos el proceso que va a ejecutar la máquina entonces eso es importante entenderlo porque al final de cuentas digamos para hacer un resumen más coloquial y que lo entendamos todos Waze es una herramienta que usábamos antes cuando podíamos salir a la calle y que espero que volvamos a usar pronto Waze es una herramienta que te muestra la ruta te dice por dónde meterte para evitar la congestión vehicular para decirte cuál es la ruta para llegar más rápido al lugar al que tienes que llegar pero al final del ejercicio Waze no te maneja el carro por ahora y tampoco te define el destino tú tienes que decirle para dónde vas si no pues Waze no sabe qué hacer tú tienes que decirle a Waze cuál es tu medio de transporte y tienes que decirle a Waze cuál es el destino al que quieres llegar y luego Waze te va a decir qué hacer y tú simplemente manejas el carro para llegar de forma rápida eficiente y sin muchas torturas por la congestión vehicular al lugar al que quieres llegar esa digamos es la perspectiva que quiero que asuman que se sacudan de esa perspectiva de los supersónicos en las cuales el señor supersónico o ultra su esposa se levantaban a calentar la silla porque no tenían que hacer nada más no tenían ni qué pensar la máquina pensaba por ellos la máquina los bañaba la máquina los vestía la máquina los llevaba al trabajo porque se manejaba solo el carro llegaban al escritor ir a hacer presencia porque todas las tareas las ejecutaba una máquina eso no es real eso de verdad créanme que es una visión errónea de la tecnología y una visión errónea del mundo digital no existe un truco y eso también es importante no existe un atajo no existe una forma en que las máquinas hagan todo van a necesitar de nosotros no existe una herramienta gratis porque además todos buscamos herramientas que sean gratis porque no queremos pagar el desarrollo de un software o porque no queremos pagar el uso de una aplicación no existe esa herramienta que es gratuita que en tiempo récord y de forma automática nos vuelve millonarios y si existiera yo no se las contaría o les cobraría muy caro para contarles cuál es esa herramienta no existe entonces tengan la tranquilidad de que ustedes y todo el mundo está trabajando con las mismas armas y que simplemente se va a imponer la persona que tenga más vocación de trabajo que se digitalice más rápido que se interiorice y asimile la tecnología y la adapte a su negocio no existe esa herramienta mágica ese truco fantástico ese atajo supernatural que los va a llevar de A a B en 5 segundos que va a tener resultados supernaturales que además sea gratuita y que los va a simplemente hacer contar la plata eso es irreal entonces bajo esa perspectiva de sacudirse de lo supersónico bajo esa perspectiva de creer que existe un atajo de que no se requiere mucho trabajo de que hay un unicornio que yo aún no conozco de que las cosas se hacen de forma fácil y sencilla sacudiéndose de todo eso podemos embarcarnos en un proceso de transformación digital mientras más asimilemos eso mientras más rápido entendamos y aceptemos todo lo que les acabo de decir pues más rápido se van a encontrar en la ruta correcta más rápido se van a encontrar en el camino que los va a conducir a una digitalización eficiente y a la apropiación de la tecnología para darle un vuelco a sus negocios muy bien vamos entonces a lo que vinimos con ese preámbulo que acabo de tener en el que les acabo de aterrizar las ideas básicas de la digitalización vamos a comenzar hablar sobre un paso a paso para emprender una transformación hacia lo digital con un énfasis y con un enfoque en lo comercial vamos a concentrarnos en lo comercial como les dije al principio el año pasado tuvimos una charla en la que hablamos mucho sobre productividad sobre cómo desarrollar competencias individuales que nos permitan ser competitivos en el mundo actual hoy vamos a tocar un poco eso pero sobre todo nos vamos a enfocar en el trabajo en equipo y en los esfuerzos comerciales para lograr esa competitividad sobre todo ahora en estos tiempos de cuarentena y de crisis en los que la única alternativa que tenemos es la digitalización porque no podemos salir bueno podríamos llamar por teléfono pero lo único que podemos hacer es tener un contacto digital con las personas muy bien entonces cómo enfrentar ese proceso de digitalización ese proceso de digitalización o de transformación digital yo lo separo en tres pasos desde la perspectiva comercial el primero de esos pasos es la creación de un plan de trabajo un plan dentro de la organización para tomarse en serio lo digital el segundo paso es la transformación en sí es la interiorización la incorporación paulatina de herramientas de acciones y de plataformas para lograr esa digitalización de forma paralela también el desarrollo interno de competencias perdón dentro del equipo que nos permitan a nosotros ser competitivo y aquí es importante que entiendan la diferencia que existe entre una herramienta una acción y una plataforma una plataforma es un escenario digital que nosotros podemos interiorizar en la organización y sacarle provecho una especie de sitio para reunir personas para reunir al equipo para reunir una comunidad por ejemplo Facebook es una plataforma un sitio web es una plataforma Instagram una red social es una plataforma Google es una plataforma una herramienta es una aplicación digital que yo la sumo a mi organización para ejecutar una tarea de forma eficiente por ejemplo Whatsapp es una herramienta la gente en sí no habita en Whatsapp Whatsapp es un canal a través del cual me comunico la publicidad es una herramienta la publicidad digital en Facebook la publicidad en Google son herramientas que yo puedo usar para un objetivo específico el email marketing es una herramienta la gente la gente no habita en el correo electrónico la gente sí habita en Facebook la gente no habita en el correo electrónico pero el correo electrónico termina siendo una herramienta para yo enviar un mensaje y comunicarme con una comunidad y una acción es algo que ejecuto en lo cotidiano por ejemplo crear contenido hacer una publicación yo estoy creando contenido ahí estoy ejecutando una acción a través de una herramienta o a través de una plataforma entonces es importante que sepamos eso entonces el proceso de transformación tiene que ver con esa definición estratégica en la que yo elijo cuáles van a ser mis herramientas mis plataformas y mis acciones para lograr en el mundo digital alcanzar unos objetivos de negocio y la tercera parte la tercera y última parte del proceso es la optimización porque a diferencia de cualquier otra forma de trabajar análoga la forma de trabajar digital ofrece la posibilidad a los negocios de optimizar de perfeccionar ¿de qué forma? de la forma más básica que existe en el mundo digital midiendo la ejecución o el resultado de una actividad y luego descifrando a través de experimentos cuál es la forma de lograr ese resultado en menor tiempo o lograr un mejor resultado en el mismo tiempo o la combinación de las dos que sería el ideal lograr mejores resultados en menor tiempo entonces el paso a paso para la transformación digital de un negocio de una forma simplificada es un proceso y esto es importante de una forma simplificada porque esto tiene muchas aristas que van a encontrarse en el momento en que afronten este reto de forma simplificada se compone básicamente de esas tres etapas de la etapa de la construcción de un plan de trabajo de la etapa de la transformación como tal es decir la incorporación de herramientas de forma paulatina y progresiva de la selección de esas herramientas de construir lo que se conoce como un ecosistema digital y termina con la optimización del proceso para lograr mejores resultados con menores inversiones o mejores resultados en un menor tiempo eso es lo que se llama la optimización de un proceso muy bien vamos a desgranar eso porque en cada una de esas etapas en la creación de un plan en la transformación de un negocio análogo en un negocio digital y en la optimización de todo el proceso hay herramientas disponibles que nosotros podríamos interiorizar y ahí es donde vamos a abordar esas 20 herramientas de las que les he hablado desde el principio entonces vamos a comenzar primero con la creación de un plan la creación de un plan comienza básicamente por tres cosas la revisión de lo que se hace la revisión de lo que se hace en el día a día en una organización en un negocio o yo como emprendedor ¿qué hago todos los días? ¿cómo lo hago? es la segunda parte es decir si yo todos los días me levanto a organizar mi agenda o si yo todos los días me levanto a hacer llamadas o si yo todos los días me levanto a revisar una base de datos o si yo el paso de planificación se compone de sentarme y revisar todo eso que hago en la cotidianidad revisar cómo lo hago es decir qué mecanismos uso si lo hago con un lapicero y un cuaderno si lo hago con una computadora si lo hago con un cuadro de Excel y por qué lo hago porque el proceso de digitalización también debe tener siempre en cuenta la eficiencia de ese proceso la optimización de ese proceso entonces comenzar la creación del plan entendiendo mis tareas cotidianas entendiendo la forma de hacerlas y entendiendo las razones para hacerlas de inmediato me está dando un norte de trabajo me está dando una construcción de un escenario que luego voy a poder edificar de una forma correcta y de una forma óptima luego con ese panorama claro arranco a fijarme unos objetivos de trabajo qué voy a atacar día a día qué voy a hacer en todos los días esos procesos de planificación antiguos en los que se reunían no estoy diciendo que sean malos o buenos ojo no estoy haciendo juicios de valor pero han evolucionado esos procesos de planificación antiguos en las que a mí me tocaron también cuando trabajaba en organizaciones en las que nos reunían todos los años para la planificación estratégica del negocio y nos íbamos para un espacio campestre nos reuníamos en no sé en un hotel en las fueras de la ciudad y hoy no se puede hacer igual a discutir sobre el plan estratégico del negocio ya han evolucionado esas planificaciones a tan largo plazo el mundo digital se ha encargado de volverlas obsoletas hoy en día hay que construir objetivos diarios hay que construir objetivos semanales hay que construir objetivos mensuales hay que construir objetivos trimestrales y a eso es a lo que los estoy invitando cuando les sugiero que se fijen en lo que hacen en el día a día se fijen en cómo lo hacen y se fijen en por qué lo hacen todo eso está pensado para dirigirlos a que construyan objetivos semanales mensuales trimestrales incluso diarios esa fijación de objetivos también nos va a permitir luego la construcción de un cronograma y ojo un cronograma no es una cosa a largo plazo yo puedo hacer un cronograma del día de hoy ese cronograma del día de hoy estará compuesto por llamadas a las 8 de la mañana revisión del correo electrónico a las 9 de la mañana construcción o respuesta todo lo que me han preguntado a las 10 de la mañana entonces la primera parte del proceso de digitalización la compone la creación de un plan y esa creación de un plan de trabajo a lo que nos debe llegar es a convertirnos en personas productivas que se enfoquen en lo importante que se fijen objetivos en la cotidianidad y que estructuren esa cotidianidad a través de un cronograma de trabajo todos los días toda la semana involucrando al equipo de trabajo y haciéndolo de forma colaborativa ese es el primer paso ahora vamos a empezar entonces a abordar las herramientas con qué herramientas hacer este proceso de forma eficiente con qué herramientas lograr que la planificación de objetivos la construcción de cronogramas la sincronización de equipos y el trabajo colaborativo sea eficiente yo tengo seis herramientas que les voy a recomendar la primera de ellas se llama G Suite G Suite es una plataforma ahí la van a estar viendo es una plataforma en la nube de Google que en algunos casos es gratuita sobre todo cuando se trabaja de forma perdón individual pero cuando hay una empresa cuando hay un equipo de trabajo grande o cuando se requieren capacidades altas de almacenamiento de transferencia de datos pues hay que pagarla como la mayoría de las herramientas digitales la mayoría de las herramientas digitales hay que pagarlas no son gratuitas pues G Suite ofrece la posibilidad de tener acceso a un correo electrónico con tu usuario no tiene que ser un correo de Gmail tiene la posibilidad de tener tu calendario sincronizado en la nube disponible para todos para todo el equipo en la que cada uno acceda al calendario del otro en el que cada uno pueda establecer dinámicas de trabajo colaborativo con el otro sin necesidad del contacto hoy en día una de las cosas que nos hace más ineficientes es el tiempo que perdemos en la sincronización de los equipos y en la sincronización de las labores las máquinas pueden hacer eso y lo hacen de una forma eficiente es muy común la gente llamándose o la gente enviándose correos a qué hora nos reunimos yo tengo disponible a las 8 yo tengo disponible a las 7 yo tengo disponible el lunes yo tengo disponible el martes qué te parece el miércoles no el jueves mejor hagámoslo mejor a las 8 de la mañana no mi jefe no puede a esa hora mi jefe puede a tal hora y se termina una cadena en la que se pierden horas de trabajo horas y horas para sincronizar pues G Suite a través de Google Calendar y poner esos calendarios visibles puede hacer que tu equipo encuentre espacios disponibles en los calendarios de todos para agendar reuniones para estar sincronizados también ofrece la posibilidad de Drive Drive es una plataforma en la cual se puede hacer cloud computing computación en la nube almacenar los documentos esos esfuerzos en los que aquí te mando el archivo para que lo revises devuélvemelo esta es la versión 1 esta es la versión 2 esta es la versión 755 ay no yo tengo la versión 756 mándame la versión actualizada por favor compárteme la versión nueva para qué para qué usar WeTransfer pueden usar esto Google Drive es una herramienta en la que todos pueden acceder a los contenidos sin tener que mandarse las cosas el hecho de mandarse es un proceso que pasó hace mucho tiempo ya hoy no hace falta mandar las cosas están en la nube disponible si una persona los necesita externa a su equipo simplemente le comparten el vínculo de Google Drive el link de Google Drive esa herramienta Google Drive también la podrían sustituir con Dropbox o con otras pero para mí G Suite de Google reúne todas las herramientas disponibles lo mismo Docs hay gente que ama Microsoft Office a mí me gusta Microsoft Office pero Google Docs ofrece una salida también para todo eso para que trabajemos de forma colaborativa en documentos en procesadores de texto en hojas de cálculo en presentaciones etcétera etcétera G Suite también ofrece Hangout 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 para hacer reuniones virtuales de forma sencilla rápida estable con herramientas colaborativas disponibles como chat compartir pantalla compartir presentaciones etcétera 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 grupos de trabajo para crear checklists sobre las tareas que tienen que realizar en el día a día entonces esta para mí es la primera herramienta que deberían usar que deberían incorporar en sus equipos G Suite es una herramienta que les permite integrarse como equipo acceder a la información mantener conversaciones en tiempo real mantener un calendario organizado crear cronogramas sincrónicos y asincrónicos perfecto la segunda herramienta para este proceso de planificación en el cual vuelvo y les repito el proceso de planificación se compone en el entendimiento de lo que hago en el entendimiento de cómo lo hago en el entendimiento de por qué lo hago en la construcción de objetivos en corto mediano y largo plazo para mí corto es el día para mí mediano es la semana o el mes y para mí el largo es el trimestre yo cuando pienso en largo plazo no pienso en un año pienso en los próximos tres meses y después de fijar esos objetivos en la construcción de calendario muy bien G Suite es la primera herramienta para lograr eso de forma eficiente la segunda herramienta que quiero recomendarles es Evernote Evernote es una herramienta de trabajo colaborativo en la que se pueden construir documentos en la que se pueden construir manuales en la que se pueden construir checklists en la que se puede trabajar de forma sincrónica y asincrónica un trabajo sincrónico es que los dos estemos trabajando sobre un documento un trabajo asincrónico es que yo trabajo sobre el documento luego trabajas tú luego trabajo yo luego trabajas tú pues Evernote permite ese 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 trabajo colaborativo nos permite organizar la información de rápido acceso etiquetarla crear carpetas crear chats alrededor de un documento conversaciones alrededor de un documento con Evernote se puede mantener un equipo extremadamente sincronizado muy organizado las ideas muy claras los procesos muy bien diseñados me dirán Evernote se superpone con Google Docs sí Evernote es una alternativa si ustedes lo quieren hacer en Google Docs está perfectamente bien pero Evernote es una herramienta que impulsa un poco más ese proceso de trabajo colaborativo para mí es una magnífica herramienta y que nos mantiene muy enfocados que además usa el Machine Learning digamos usa la inteligencia artificial que la inteligencia artificial a propósito no es como no es como la vendieron en Terminator que las máquinas son robots la inteligencia artificial tiene mucho que ver con software aprendiendo de mi comportamiento aprendiendo de mis actitudes para luego darme soluciones que se adapten a lo que yo estoy buscando pues Evernote lo permite cuando yo estoy construyendo contenidos él me empieza a sugerir cosas él me empieza a mostrar otra información no solamente en mi archivo sino a través de la red que puede complementar lo que yo estoy construyendo Evernote es una magnífica herramienta para ese proceso de planificación muy bien la tercera herramienta que quiero compartirles para esta etapa inicial es Trello Trello es una herramienta de administración de proyectos para mí es mi brazo derecho y mi brazo izquierdo es la mejor forma de yo construir procesos de trabajo con mi equipo les voy a poner un caso sencillo de entender mi equipo de trabajo de laosa.co es una compañía con sede en Medellín en la que el único empleado en Medellín soy yo la única persona que está en Medellín soy yo todo mi equipo de trabajo está regado por Colombia y en otras partes del mundo yo tengo una persona en Cúcuta que trabaja conmigo yo tengo una persona en Cali que trabaja conmigo yo tengo una persona en Panamá que trabaja conmigo y contrato equipos de trabajo en la India que trabajan en desarrollos para mis clientes o en desarrollos para mi empresa la mejor forma de mantenernos sincronizados en los proyectos ha sido a través de Trello Trello es una herramienta en la cual yo puedo crear esos procesos ver el progreso de esos procesos asignar calendarios a esos trabajos asignar responsables a esos trabajos diseñar un paso a paso lógico primero hay que hacer esto después hay que hacer esto después hay que hacer esto conocer el estado de esos trabajos en qué parte del proceso va ese trabajo Trello es una herramienta poderosísima para lograr darle orden a la estructuración de un proyecto y a la ejecución de ese proyecto entonces Trello es la tercera herramienta que quiero recomendarles que usen en ese proceso de gestión o de planificación de su estrategia de negocio la cuarta herramienta esta es más individual pero resulta útil si no les gusta tanto Trello esta herramienta les permite el trabajo colaborativo la administración de proyectos y sobre todo para lo cual la uso yo la tengo sincronizada con Trello me sirve para crear un plan de trabajo diario ¿qué voy a hacer el día de hoy? Todoist es una herramienta de Todo que la tengo yo Trello lo tengo en mi celular Trello lo tengo en mi computadora Evernote lo tengo en mi computadora G Suite lo tengo en mi computadora en el celular pero Todoist es una herramienta que la tengo en todas las plataformas en mi computadora en mi tablet y en mi celular es la herramienta del día a día Todoist es como cualquier herramienta de gestión de tareas cotidianas es bastante intuitiva tiene alertas tiene recordatorios tiene checklists que pueden ir viendo el proceso de de ejecución de una tarea el cumplimiento en la ejecución de una tarea tiene límites de tiempo tiene tareas anidadas dentro de otras tareas es decir, yo puedo crear una tarea de múltiples en su interior y viendo el proceso o la evolución de esas tareas es una magnífica herramienta incluso porque cuando yo creo una tarea también la puedo asignar a mi equipo yo puedo decirle esta tarea digamos es responsabilidad de Andrés uno de los integrantes de mi equipo o de Víctor otro de los integrantes de mi equipo o de Lela otra de las integrantes de mi equipo y está cada uno de forma sincrónica recibiendo información y no tenemos que estar sentados constantemente conversando sino simplemente sincronizados a través de herramientas Todoist es yo usaba antes Wunderlist pero Todoist compró Wunderlist Microsoft compró Wunderlist y está migrando todo paulatinamente a esta herramienta que me ha parecido muy potente que me ha parecido muy organizada y muy clara para las tareas cotidianas que tenemos que ejecutar la quinta herramienta disponible para el proceso es Hangout o Zoom yo uso ambas Hangout es una herramienta para el trabajo en equipo es una herramienta de videoconferencias como esta que estamos teniendo el día de hoy para reuniones para meetings bastante rápida bastante estable la mayoría de la gente le gusta Skype a mí me gusta más Hangout me parece que es una herramienta que hace parte de un ecosistema que uso es el ecosistema de Google que tiene toda la versatilidad que tiene toda la potencia de Google detrás no es porque Skype no sea potente pero a mi juicio Hangout es mucho más estable más versátil ofrece más herramientas que ofrece mayores capacidades para el trabajo en equipo yo Hangout la uso como herramienta para hacer reuniones virtuales con mi equipo y Zoom que es esta herramienta en la que estamos en este momento a mí me parece una herramienta magnífica también para cosas más masivas perdón para cosas de relacionamiento con los clientes Zoom me permite integrarse a otras herramientas de las que les voy a hablar más adelante lo cual no lo permite Hangout para supongamos agendar reuniones de forma automática que el link se genere de forma automática y el cliente lo tenga sin ni operatividad la automatización del proceso de marketing que es algo de lo que voy a hablar en un momento cuando estamos hablando de la transformación aquí estamos hablando de la productividad y de la planificación la automatización de los procesos de marketing es bastante más sencilla con Zoom que con Hangout entonces Zoom la uso como una herramienta de relacionamiento con el exterior como organización y Hangout uso como una herramienta de relacionamiento con el interior con mi equipo de trabajo con las personas que trabajan conmigo Zoom es esta herramienta ya la conocen porque están en ella y Hangout es una herramienta que permite que pertenece perdón al ecosistema G Suite este es Hangout Hangout Meets o Hangout Chats perfecto la última herramienta que quiero recomendarles y la sexta del día de hoy es una última que quiero recomendarles en los procesos de planificación ya nos vamos a embarcar en los procesos de gestión comercial la última herramienta que quiero compartirles es Slack para mí Slack es una herramienta poderosísima algunos dirán Evernote puede sustituirla o Trello puede sustituirla porque al final de cuentas Evernote tienen integrados digamos herramientas de comunicación Trello tiene herramientas de comunicación G Suite tiene herramientas de comunicación Todoist casi todas tienen herramientas de comunicación pero Slack es una herramienta poderosísima para la comunicación y mantener conversaciones organizadas para deshacernos de esos correos electrónicos en los que ¿de qué me está hablando este? ¿cuál es el correo al que me está refiriendo? ¿cuál es la información que necesito saber para seguir el hilo de esta conversación? Hace que las conversaciones sean realmente eficientes no tengo que devolverme a buscar un correo electrónico no pierdo tiempo para tener contexto sobre las conversaciones Slack es una herramienta que mantiene la comunicación en equipo de forma ordenada de forma eficaz eficiente y sobre todo como la mayoría de las herramientas de Slack es una herramienta muy útil sobre todo cuando los equipos son grandes cuando los equipos son muy grandes esta herramienta hace que las cosas de verdad sean mucho más sencillas de procesar incluso también cuando los equipos son pequeños obviamente en los equipos pequeños se nota menos pero en los equipos pequeños también es muy útil yo el equipo mío es un equipo compuesto por 8 o 10 personas si sumo si pienso solamente en lo que hay de puertas para adentro es decir mi equipo no pensando en los clientes sino en mi equipo de trabajo mi equipo son 8 o 10 personas y con Slack hemos mantenido las conversaciones de una forma ordenada de una forma clara concisa perdemos poco tiempo con las 6 herramientas que les estoy hablando con G Suite con Evernote con Trello con Todoist con Hangout con Zoom con Slack son 7 pero digamos que ahí digamos una cumple la misma función que la otra simplemente que una la hago Hangout desde puertas para adentro y Zoom de puertas para afuera con estas 7 herramientas nuestros procesos de planificación nuestros cronogramas nuestra comunicación como equipo nuestro trabajo colaborativo se hace de verdad de forma muy muy eficiente yo los invito a que las conozcan cada una de ellas los invito a que las descarguen los invito a que tomen la versión de prueba la mayoría tiene una versión de prueba y hay unas que tienen versiones gratuitas completamente funcionales como Trello como Todoist como Evernote son muy útiles sus versiones gratuitas pero se potencian cuando tenemos la versión premium o la versión paga muy bien ahí el primer paso el primer paso con estas herramientas ya somos productivos somos mucho más productivos más eficientes en el relacionamiento más eficientes en la comunicación más eficientes en la planificación más eficientes en el trabajo como equipo y como organización la siguiente etapa del proceso la EPA2 es la etapa de transformación la etapa de transformación que es a la que la mayoría quieren que les apoyo con las herramientas es una etapa en la que lo que se busca es la inserción paulatina y progresiva de herramientas si nosotros intentamos meter todas las herramientas en nuestra organización de forma simultánea es la palabra que estaba buscando es decir hacer todo el tiempo el proceso va a ser una tortura va a ser muy difícil la gente no lo va a asimilar la gente no se va a apropiar de ellas por lo tanto lo primero que quiero decirles es que una vez interioricen las herramientas productivas que les acabo de dar o encuentren una que las sustituya para cada una de ellas hay otras alternativas yo les di las siete que yo recomiendo y las siete que me parecen a mí más eficientes una vez hayan hecho ese proceso que también lo deben hacer paulatinamente se embarquen en el proceso de transformación el proceso de transformación de su accionar comercial en el mundo digital esa transformación en el mundo digital esa transformación de lo comercial en un proceso digital se compone de tres fases o de tres componentes y en cada uno de ellos hay herramientas que nos van a ayudar a ser más eficientes si ustedes se ponen a pensar el esfuerzo comercial los vendedores lo hacen de forma intuitiva o lo hacen ya ya están tan acostumbrados al tema que no piensan en las fases de un de un proceso comercial está compuesto de esas tres de atraer de convertir y de retener para yo vender para yo conseguir clientes y para yo generar ingresos en mi organización lo que tengo que hacer es atraer gente o atraer un público con alta capacidad de convertirse en mí atraer prospectos que sean óptimos para mi organización no es atraer más sino atraer mejores prospectos porque si yo atraigo más y la calidad de esos prospectos no es buena estoy perdiendo mucho tiempo en la gestión de gente que al final no me va a comprar entonces el primer componente de un proceso comercial es la atracción de prospectos ya tengo un proceso productivo de planificación construido a partir de herramientas digitales esa parte esa primera parte es esencial ahora vamos estamos abordando el proceso de digitalización de un proceso comercial y esa digitalización se compone de tres fases la fase uno es la atracción de prospectos visibilidad conseguir que nos conozcan la segunda parte de un proceso es la conversión la digitalización de un proceso comercial en su segunda fase es convertir es diseñar mecanismos para que ese prospecto que atraje se convierta en mi cliente el paso para ser cliente mí y la tercera parte es la retención es esa persona que ya logré con mi producto gasto de mi negocio para un para salir alerta que tengo un poquito de inestabilidad en la retención les agradezco me confirmen que están escuchando bien y que la señal está estable porque me salió una alerta en mi computadora ok perfecto Luz Marina me dice que se escucha bien vale entonces les decía que el proceso de de el proceso comercial digamos es simplemente digitalizar esos tres esos tres frentes de trabajo esos tres componentes los tres componentes son el componente de atracción de prospectos el componente de conversión de esos prospectos en clientes y el el proceso de retención que los clientes me recompran me recompren pero no solamente que me recompren sino que me recomienden porque en el que retener digamos inducir a mis clientes a que me acción lo que yo les voy a proponer aquí es pensar en el proceso comercial como esas tres fases sumar herramientas en cada una de esas tres fases se corta en algunos momentos me están diciendo bueno yo creo que ya es un tema de estabilidad de la conexión que espero que se solucione porque tengo todo mi conexión a internet solamente está dedicada a esto el día de hoy muy bien me dice Gabriel que ya está bien muchas gracias entonces les decía para retomar disculpas ahí por el inconveniente que lo que vamos a hacer el proceso que vamos a embarcarnos en este momento es en la digitalización del proceso comercial visto desde esas tres fases visto desde la fase de atracción vamos a usar herramientas para atraer más clientes para su negocio desde la conversión vamos a usar herramientas para que esos clientes que están atrayendo de buena calidad eso es importante que lo tengan presente se conviertan en sus clientes y vamos a usar herramientas digitales para retener esos clientes y para lograr que esos clientes nos recomienden y nutran nuevamente el proceso de atracción este es el core el corazón de nuestra charla del día de hoy entonces vamos a comenzar por el proceso de atracción ¿qué significa el proceso de atracción en el mundo digital? el proceso de atracción en el mundo digital se compone de dos objetivos los objetivos son número uno lograr ser más visible que las personas nos vean se topen con nosotros con nuestro negocio se topen con perdón con la marca con el servicio que ofrecemos con el producto que estamos ofreciendo con cada uno de los productos pero no solamente ser más visible sino también ser más atractivo para ellos porque de nada sirve que me vean si el cliente o cliente potencial no toma acciones frente a mi mensaje frente a lo que yo le estoy comunicando entonces el proceso es primero entender cuál es mi público objetivo mi buyer persona mi target mi audiencia ya a lo largo de la historia se ha llamado de muchas cosas luego diseñar procesos para ser visible en ellos y diseñar mensajes para que ese mensaje sea atractivo eso es lo que buscamos en la atracción que nos vea la mayor cantidad de gente de calidad perteneciente a nuestra audiencia objetivo y que esa gente que nos ve de calidad que pertenece a nuestra audiencia objetivo tome acciones frente a nuestro mensaje es decir atraer hacia un escenario en el cual pueda desarrollar una conversación más profunda ese es el punto de partida de un esfuerzo comercial ok para lograr eso yo les quiero recomendar cuatro herramientas número uno la publicidad en facebook la publicidad en facebook vista como plataforma la publicidad en facebook vista como ese ecosistema facebook no como facebook el ecosistema facebook está compuesto de tres grandes canales facebook perdón cuatro grandes canales porque olvidado facebook la red social facebook instagram la red social instagram pertenece al ecosistema facebook la red social o la red audience network es una red de afiliados a facebook de sitios web socios de facebook en los cuales se puede insertar publicidad a través del ecosistema facebook y whatsapp las cuatro plataformas las cuatro escenarios pertenecen al ecosistema facebook entonces cuando yo les digo que la primera gran herramienta para lograr visibilidad para lograr atraer atraer clientes es facebook facebook ads me estoy refiriendo a la publicidad o a las acciones de marketing en las cuatro plataformas que se la repito son facebook instagram audience network a la gente le cuesta entender que es audience network audience network es una red de afiliados de sitios web afiliados a facebook es decir imaginémonos que yo tengo un sitio web y en ese sitio web tengo muchas visitas y yo le digo a facebook venga ponga publicidad suya no de facebook sino de sus clientes en mi sitio web y usted facebook me paga a mí de la plata que le pagan los anunciantes a usted es lo que en google se llama la red de display audience network es la tercera plataforma de ese ecosistema facebook y la cuarta plataforma es facebook ads muy bien yo lo que les recomiendo aquí es hacer una para mí la publicidad es nuestro mejor amigo en el mundo digital la mayoría de la gente ama los esfuerzos orgánicos es decir ama crear una cuenta en facebook una página en facebook o un perfil en instagram y empezar a publicar y empezar a tratar de atraer seguidores y se matan en el día a día por conseguir resultados orgánicos y la publicidad es mucho más eficiente y barata que eso yo le digo a la gente su primera herramienta de lograr alcance su primera herramienta para la atracción de prospectos no debería ser el trabajo orgánico no estoy diciendo que el trabajo orgánico no cuente ya voy a hablar de estoy diciendo que el primero para mí es la publicidad y es un tema matemático es un tema simple de entender hagamos un ejercicio sencillo para que visualicen el porqué yo considero que el punto de partida de los esfuerzos de atracción aquí estoy mostrándoles la plataforma de facebook en la cual están los anuncios es una plataforma bastante sencilla algunos de los clientes a los que yo le administro la publicidad incluso clientes del sector inmobiliario volviendo a lo que les decía de el porqué considero que facebook es el primer canal a través o la primera herramienta para lograr atracción es por esto yo abro un perfil en instagram y empiezo a generar contenido empiezo a publicar información al principio me van a seguir mis amigos y mis conocidos que de acuerdo a las investigaciones sociológicas y de la humanidad una persona tiene alrededor de 150 amigos entonces digamos que mi negocio arranca con 150 seguidores yo arranco a publicar contenidos a publicar contenidos a esforzarme por atraer seguidores y yéndonos bien logro en tres meses de trabajo acumular mil seguidores las personas que logran acumular mil seguidores en tres meses son personas bastante competentes no es fácil conseguir mil seguidores para conseguir mil seguidores voy a necesitar muchas publicaciones mucho tiempo invertido en crear el contenido me dirán ah no el contenido lo creo yo que soy el dueño del negocio lo crea un community manager que contraté ese community manager le está pagando le está pagando para que genere ese contenido para llegar a mil seguidores para llegar a mil seguidores que vean mis publicaciones y ojo que una persona me siga no significa que me vea pueden hacer ese ejercicio en sus cuentas ver cuáles son cuántos son sus seguidores y cuál es su alcance de cada publicación digo todo esto para que piensen en el costo cuánto le cuesta a ustedes como organización que los vean mil personas en trabajo en inversión de recursos en la persona que está creando los contenidos publicando los contenidos tratando de ser atractivo y sexy para una audiencia pues bien llegar a mil seguidores a mil personas tener un alcance de mil personas en una plataforma publicitaria como facebook ads es un esfuerzo que vale yéndole a ustedes mal con mil pesos cinco mil pesos colombianos entonces es un tema matemático yo les voy a mostrar vamos a ver el costo por clic vamos a rendimiento y clics de las campañas en los últimos siete días aquí está el costo por mil perdón llegarle a mil personas costo promedio por llegarle a mil personas es de aquí se ve el valor espero que estén viendo de todas maneras voy a ampliarles un poquito para que lo vean mejor el costo por llegarle a mil personas en la última semana de mis clientes ha sido de dos mil trescientos pesos dos mil trescientos pesos no vale la hora de nadie creo yo bueno no he hecho las cuentas de cuánto es el salario mínimo en Colombia y de cuánto costaría una hora de una persona que gane el salario mínimo pero no creo que sea dos mil trescientas personas entonces este ejercicio matemático que les acabo de hacer es para que reflexionen ustedes de eficiencia de optimización por eso a mi juicio el primer punto de partida como herramienta para conseguir alcance para ser visible en el mundo digital es la publicidad la publicidad en Facebook en el ecosistema Facebook diseñar un plan de acciones para que la gente se tope con mi negocio no es caro con diez mil quinientos pesos diarios puedo tener activo una publicidad y diez mil quinientos pesos porque ahora el dólar se ha digamos el peso se ha devaluado frente al dólar antes yo podía crear una campaña digamos lo normal es crear una campaña con dos dólares diarios para que en esa cuestión antes yo podía crear una campaña con seis mil quinientos pesos hoy en día tengo que pagar más o menos diez mil pesos diarios entonces con trescientos mil pesos al mes aproximadamente yo puedo tener una campaña activa en Facebook muy bien orientada con una segmentación muy precisa lo cual no puedo hacer con un esfuerzo orgánico en el esfuerzo orgánico me van a ver quienes me sigan o quienes interactúen con mi publicación en el esfuerzo publicitario yo le digo a Facebook qué tipo de personas quiero que vean mis publicaciones cuáles son sus intereses cuáles son sus rangos de edades cuáles son sus ubicaciones geográficas cuáles son sus patrones de comportamiento porque yo puedo usar herramientas como el pixel de seguimiento de Facebook digamos explicarles todo eso en una charla de una hora y media se hace una tarea difícil pero quiero que tengan en cuenta que la segmentación puede ser milimétrica para que esos trescientos mil pesos o esos diez mil pesos diarios le estén llegando al público de mejor calidad para su negocio entonces la primera herramienta para la atracción ustedes deberían tomarse en serio sentarse con su equipo planificar sus acciones rodearse de personas que les ayuden a que ese esfuerzo sea extremadamente eficiente para que no desperdicien plata no desperdicien recursos esa primera herramienta es Facebook Ads tómensela en serio sacúdanse un poco de ese concepto de que Facebook es gratis empecemos a publicar porque eso realmente no es gratis Facebook publicar en Facebook involucra horas de trabajo y las horas de trabajo son pagas si yo analizo las cosas desde esa perspectiva la publicidad es muchísimo más barata que cualquier otro canal la publicidad ahí les acabo de mostrar vale dos mil trescientos el llegarle a mil personas digamos que no son no tienen el nivel de eficiencia que tiene mi equipo de trabajo que tiene una agencia que tiene mucho mucha experiencia en la gestión publicitaria yéndoles mal muy mal el costo por mil de una campaña puede estar alrededor de los ocho mil pesos eso es realmente barato comparativamente con lo que les costaría tener una persona sentada publicando y publicando o generando y generando y generando contenido es mucho más barato entonces esta para mí es la primera herramienta que deben tener en cuenta para el proceso de atracción la segunda herramienta es su par desde google el negocio de ustedes el negocio inmobiliario es un negocio que está compuesto por dos componentes desde el mundo desde el punto de vista de la atracción de clientes potenciales esos dos componentes son las personas socializando el primero de ellos y el segundo de ellos es las personas buscando la información o buscando el servicio o el producto que necesitan por eso se hace importante google porque google es la plataforma publicitaria digamos facebook ads para mí se me parece como a circular en un centro comercial en el que yo estoy viendo cosas en el que yo estoy caminando por un centro comercial viendo vitrinas habrá unas que me atraen otras que no me atraen google ads es una plataforma en la que yo voy y le pregunto a google por las cosas que necesito conseguir por eso es importante google ads google habla del concepto del concepto el momento de la verdad zero moment of truth ese perdón z smot el concepto smot de google está comprobado ya por experimentos sociales las personas antes de decidirse por un producto por un servicio van a google y le preguntan a google por alternativas porque la gente tiene ese temor de el costo de oportunidad de que creen que van que si toman la decisión sin documentarse podrían perder la plata o perder el tiempo elegir mal el producto entonces google ads va a ser esa herramienta que complementa la publicidad en facebook porque facebook se enfoca en el proceso social en el proceso de que la gente se tope con tu marca con tu producto o tu servicio cuando estás socializando y google se enfoca en la otra parte que es cuando la gente necesita el producto o el servicio o necesita de ustedes aparezcan visibles ante esas personas la combinación de estas dos herramientas es una combinación barata métanse también eso en la cabeza yo con pocos recursos puedo tener activas campañas en google ads y campañas en facebook ads no se necesita porque también esa es otra cosa que nosotros tenemos interiorizado en la cabeza y es que a nosotros siempre nos han vendido la publicidad como un recurso carísimo porque como nos criamos en los 80 en los 90 o en los 2000 porque asumo que hay personas que estén alrededor de los 20 y pico de años yo tengo 40 42 para ser preciso la mayoría de las personas crecimos en la era en la que un mensaje publicitario en la televisión en la radio en la prensa era costosísimo hoy la democratización que ha causado la red ha hecho que esos valores se reduzcan significativamente y que una empresa con recursos limitados pueda activar campañas publicitarias en estas dos plataformas en facebook ads y en google ads y con eso tener una penetración en el mercado interesante y ser visible ante un público específico lo que sí es costoso es tratar de llegarle al bulto tratar de llegarle a una gran masa sin una segmentación precisa estas dos herramientas nos permiten una segmentación milimétrica repito y eso hace cuando yo me enfoco en esa segmentación milimétrica cuando yo soy obsesivo con esa segmentación milimétrica lo que consigo al final del ejercicio es que cada peso invertido está bien invertido ese es el secreto de estas dos herramientas de facebook ads y de google ads aquí está google ads en funcionamiento es una herramienta pueden parecer herramientas complejas pero créanme que con el pasar de los días uno se empieza a familiarizar con ellas son herramientas muy intuitivas son herramientas en la que probar no es costoso ustedes pueden tomar diez mil pesos y hacer una prueba y ver cómo se comporta y empezar a aprender o acompañarse por personas que les ayuden en el proceso de interiorización de estas herramientas en una herramienta como estas digamos el costo por mil para que lo comparemos con con facebook el costo promedio por clic está alrededor de los 700 pesos 600 y pico vamos a ver si aquí tengo el costo por mil desplegado no tengo el costo por mil desplegado agreguémoslo el costo por mil para verlo costo por clic costo por mil promedio el costo por mil que se hizo aquí está es de diez mil pesos voy a ampliarlo también para que lo vean aquí está costo por mil de diez mil pesos entonces vuelve a hacer vuelve a hacerse vuelve a hacer volvemos a hacernos la misma pregunta la pregunta de como una pregunta retórica obviamente para reflexionar miren el nivel de eficiencia de estos canales el costo que tienen estos canales para llegarle a mil seguidores y confrontenlo con el esfuerzo orgánico porque no se les olvide que estamos en esta parte en esta fase del proceso comercial que es la fase de atracción de seguidores de seguidores no perdón atracción de clientes potenciales de personas de alta calidad que estén que sean muy susceptibles a convertirse en mis clientes perfecto las otras dos herramientas que tengo para compartirles tienen que ver con el proceso orgánico porque el hecho de que yo diga que ese proceso más costoso y menos eficiente que el proceso publicitario no significa que no lo deba hacer digamos la gran enseñanza que quiero dejarles es que yo puedo empezar por la publicidad esforzarme por invertir bien mis recursos para lograr una recuperación de esas inversiones en el corto plazo porque la recuperación de las inversiones en los procesos orgánicos son a largo plazo pero también puedo empezar a desarrollar acciones de en redes sociales y en canales orgánicos para lograr visibilidad y mejorar mi atracción a futuro en el proceso lo ideal es arrancar con altas con una inversión cuando digo altas inversiones acuérdense de las cifras de lo que para mí significa altas inversiones yo puedo arrancar con una inversión publicitaria y arrancar con mi proceso orgánico en un inicio mi proceso publicitario carga con el 100% de la responsabilidad de generarme o de atraer esos prospectos y el proceso orgánico no tiene esa responsabilidad y a medida que avanzan esas curvas a medida que avanza el tiempo que pasan los años esas curvas se cruzan y el proceso orgánico va a servir como proveedor de clientes y el proceso pago va a irse reduciendo paulatinamente porque el proceso orgánico se vuelve muy potente dentro del proceso orgánico pensando en estos dos escenarios en Facebook y en Google en el ecosistema Facebook es importante que asimilen ese concepto no hablo de Facebook como red social sino del ecosistema Facebook que lo componen muchas redes sociales el ecosistema Facebook o el ecosistema social y el ecosistema orgánico y el ecosistema de Google me ofrecen posibilidades orgánicas una de ellas es la optimización para motores de búsqueda la optimización para motores de búsqueda digamos que la plataforma que yo les recomiendo para optimización para motores de búsqueda es SEMrush esta plataforma es la plataforma SEMrush la mejor plataforma para lograr optimización para motores de búsqueda la optimización para motores de búsqueda no es otra cosa distinta a que cuando las personas ingresen por ejemplo y quieran y quieran decir comprar inmuebles en Medellín los resultados comprar inmuebles en Medellín los resultados que aparezcan esos resultados que aparecen de forma orgánica a partir de aquí hacia abajo los benefician a ustedes es un esfuerzo de muy largo plazo pero con SEMrush que es la plataforma más potente en el mundo para lograr esto van a ponerse en el camino correcto entonces el esfuerzo orgánico en Google lo que busca es lograr una mejor posición en el motor de búsqueda para unas palabras claves específicas para eso se requiere obviamente tener un sitio web y ese sitio web tenerlo optimizado y para optimizar ese sitio web la herramienta SEMrush es la herramienta más idónea las otras dos herramientas tienen que ver con esfuerzos orgánicos en las redes sociales esas dos herramientas son número uno Canva o Spark son dos herramientas que me van a servir a mí para esta es Canva aquí está la plataforma que es la que yo uso yo uso Canva es la plataforma perdón para conseguir o para crear publicaciones de forma sencilla de forma rápida para crear imágenes que sean útiles para publicar en las redes sociales es la herramienta para mí ideal para gestionar una red social para crear contenido para una red social la otra es Spark voy a compartir Spark pertenece al ecosistema Adobe es un sustituto no hay que tener las dos pueden irse por una o por la otra yo creo que Spark está incluida dentro de la suite de Adobe si ustedes en su empresa tienen Photoshop o tienen Illustrator su equipo de diseño tiene esto pues Spark ya está incluida en esa suite la otra alternativa es esta que les presento que es Canva que es muy versátil muy potente Spark tiene la posibilidad de integrarse con todo el ecosistema de Adobe incluso con Adobe Stock para acceder a las imágenes y acceder a los videos y Canva tiene la posibilidad también de integrarse con otras con otras bibliotecas de contenidos gráficos lo que hace que el proceso sea muchísimo más eficiente muchísimo más rápido muchísimo más sencillo de ejecutar y la otra herramienta para el proceso orgánico en las redes sociales es un gestor de las redes sociales para que yo tenga que estar yendo a ver qué me publicaron en Facebook qué me comentaron en Facebook ir a publicar en Facebook o ir a publicar en Instagram o ir a publicar en Twitter o ir a publicar en LinkedIn que podría ser una red social muy útil para ustedes en el negocio inmobiliario hay una herramienta que las integra todas que yo no tengo que entrar una a una a las plataformas para publicar o para interactuar con mi comunidad sino que todo lo centralizo en una única herramienta que gestione las redes sociales esa herramienta que yo recomiendo es Hotsuite así se escribe Hotsuite Hotsuite es una herramienta en la que yo puedo configurar todas mis redes sociales puedo ver cómo está la gente interactuando con eso cómo está la gente compartiendo mis contenidos si tengo algún mensaje directo si tengo alguna pregunta a un tweet o alguna publicación en Facebook o alguna publicación en Instagram o alguna publicación en LinkedIn o alguna publicación en Pinterest pero aquí tengo todas las redes sociales de mi negocio integradas y las monitoreo simplemente en una plataforma es la plataforma ideal para un community manager que empiece a publicar sus contenidos empiece a atender los requerimientos de la comunidad entonces en resumen la plataforma las herramientas para atraer son cuatro Facebook Ads Google Ads Canva como herramienta para la generación de contenido y HotSuite como herramienta para la gestión de redes sociales para lograr un alcance orgánico me falta una guinta que no la puse aquí que ya se la mostré que es SEMRush SEMRush es una herramienta de todas las herramientas es la más compleja porque el proceso de optimización para motores de búsqueda de lograr escalar posiciones en Google es un proceso un poquitico más complejo que los procesos de publicación en redes sociales o de atención sin decir con esto que sea ciencia de cohetes sin decir con esto que se requiera de ultraconocimientos y que es una información a la que solo van a acceder unos pocos tocados en la humanidad no la optimización para motores de búsqueda es una cosa que es compleja pero que es simple de entender que requiere mucho trabajo que requiere mucha mucha actividad en el día a día entonces los procesos de atracción se deben enfocar en esos cuatro frentes de trabajo cinco frentes de trabajo el trabajo publicitario en Google el trabajo publicitario en redes sociales en mi caso con Facebook el ecosistema Facebook me parece suficiente el trabajo de optimización para motores de búsqueda para lograr una buena posición de forma orgánica el trabajo de generación de contenido de creación de contenido para publicaciones orgánicas en las redes sociales y el trabajo de gestión de las redes sociales que es el día a día de publicar de responder lo que me preguntan de atender a la comunidad de ver qué contenidos tienen más eficiencia o menos eficiencia ese es el esfuerzo que deben hacer ustedes como negocio en la etapa de atracción la etapa de atracción la clave está en esas cuatro herramientas las herramientas son estas perfecto la segunda fase es la fase de conversión ya logré que me vieran ya logré que las personas se sintieran atraídas por mí ya logré que las personas se toparan con mi marca con mi producto con mi servicio con mi empresa el ejercicio ahora y logré no solamente que se toparan con ellas sino que las seduje las atraje hacia un escenario ahí en ese momento empieza la segunda etapa del proceso comercial la segunda etapa del proceso comercial es la de convertir es encontrar la forma de que las personas se decidan por mi oferta se decidan por lo que les estoy ofreciendo y para esto contamos también con herramientas la herramienta básica esencial primitiva para lograr este esfuerzo es mis plataformas cuando hablo de mis plataformas hablo de mi cuenta en Instagram mi cuenta en Facebook mi página en Facebook mi perfil en LinkedIn o mi canal de YouTube o mi sitio web esos son digamos los escenarios ideales para convertir el mejor de todos es el sitio web el sitio web es la mejor plataforma para yo seducir a un prospecto que atraje a través de las herramientas que les acabo de mencionar para seducirlo y convertirlo en cliente entonces cuando ya yo logré resolver el problema de atracción me enfoco en el problema de conversión de cómo usar las herramientas para lograr que las personas que ven se topan conmigo y que les parezco atractivo se conviertan en clientes y para lograr eso tenemos herramientas a nuestro alcance la primera de esas herramientas se llama instapages instapages es una plataforma que nos permite crear páginas de aterrizaje de una forma ridículamente simple para que cuando las personas se topen con nuestro negocio y hagan click lleguen a un escenario persuasivo en el que yo los pueda conocer en el que me puedan dar sus datos en el que puedan profundizar en mis productos o mis servicios en el que puedan conocerlo la oferta que yo tengo para ellos y que en la medida de lo posible se contacten conmigo a través de múltiples canales puede ser un formulario de contacto un chat un botón para conversar con nosotros en whatsapp etcétera etcétera instapages instapages a ver un segundito que yo la tengo aquí permítanme un segundo esta es instapages instapages es una herramienta en la cual yo puedo crear páginas de aterrizaje me dirán yo tengo un sitio web fantástico instapages tengo un sitio web creado por ejemplo en wordpress magnífico no se necesita o no van a necesitar de esta herramienta porque wordpress es un administrador de contenidos que les va a permitir crear páginas de aterrizaje para cada una de las acciones que emprendan en el mundo digital de conversión no hace falta esta herramienta pero hay muchas empresas y muchos negocios que dicen yo no tengo un sitio web ni quiero tenerlo porque no quiero administrarlo no quiero gastar en un hosting no quiero gastar en un desarrollador perfecto instapages es una solución fantástica porque instapages les permite crear esa página de aterrizaje sencilla rápida con su dominio si así lo quieren les hace todo el proceso técnico de personalización del dominio y pueden crear como si lo estuvieran haciendo en Paint en una herramienta tan intuitiva como Paint o como PowerPoint pueden crear una página adaptativa disponible para móviles disponible para computadoras disponible para tabletas esta es la primera herramienta que quiero recomendarles para convertir la herramienta se llama repito instapages de hecho miren que su imagen de vendedora es yo hago publicidad hago publicidad hago publicidad que fue lo que les propuse en el ejercicio en la fase de perdón de atracción y traigo a la gente a una página a un escenario de conversión que es la segunda fase y ese escenario instapages es una magnífica alternativa una magnífica forma de tratar de o herramienta para tratar de seducir ese prospecto o ese cliente potencial la segunda herramienta que les propongo en este proceso de conversión es Zapier Zapier es una herramienta avanzada aquí me está pidiendo mi código para hacer login perdón un segundito hago el login en la herramienta para que la podamos ver por dentro esta herramienta que se llama Zapier así como está escrito aquí es una herramienta para automatizar procesos esta herramienta lo que permite es diseñar flujos de trabajo por los cuales viaja el prospecto yo puedo diseñar esos flujos de trabajo de tal forma que los procesos se ejecuten de forma automatizada les voy a hacer simplemente un ejemplo para que lo vean yo voy a agregar un Zap ese Zap es un flujo en el cual supongamos yo consigo un lead en Facebook después de que consiga el lead en Facebook necesito que me mande un correo electrónico a un ejecutivo de ventas después de que mande el correo electrónico necesito que lo agregue a una base de datos en Google Sheets después de eso necesito que pase un tiempo y me vuelva a enviar un correo electrónico recordatorio aquí puedo diseñar un flujo de trabajo que me permita a mí no estar atento a lo que está pasando con un cliente el cliente entró por la publicidad y se emprenden procesos automáticos de alertas de notificaciones de envío de un correo electrónico a un cliente por ejemplo el contacto una vez entra lo primero que voy a hacerle es enviarle el portafolio que tengo para venderles y que eso sea automática que de forma paralela me envía un correo electrónico notificándome a mí que ese cliente tal ya tiene el portafolio y que yo debería llamarlo por teléfono después de eso que lo agregue a una tabla de Excel o a una tabla de Google Sheets de Google hojas de cálculo para llevar un registro incluso que notifique a una persona de mi equipo o que cree una tarea en Trello que es la otra herramienta que yo tengo activa de la que les hablé hace un momento o que agregue una perdón una tarea en mi calendario de trabajo es decir el alcance es infinito porque esto se integra con 80.000 aplicaciones Zapier es la herramienta para automatizar los procesos pero el proceso lo tengo que diseñar Zapier me permite distraerme un poco de la operatividad y dejar que la máquina ejecute las tareas que me recuerde que me envía alertas que haga procesos de forma automática esa para mí es la segunda herramienta que deben involucrar en su proceso porque en instapages ya capturo el prospecto la publicidad lo atrae en instapages capturo el prospecto y se empieza lo que marketing se llama el customer journey el viaje del consumidor ese viaje del consumidor Zapier hace que sea sencillo asistido y que lo controle una máquina y que la máquina simplemente me vaya a tirar la máquina se va a convertir como en mi jefe en haz esto haz aquello recuerda hacer esto no se te olvide esto el cliente está esperando esto el cliente ya respondió el cliente etcétera muy bien la tercera herramienta que quiero recomendarles para la gestión del proceso de conversión es obviamente Whatsapp y el chat las dos una u otra son herramientas de comunicación y de relacionamiento con los prospectos la gente hoy le encanta le fascina como herramienta herramientas de comunicación este tipo de canales prefieren esto a un correo electrónico y existe la posibilidad con Whatsapp Business y con los chats como por ejemplo LiveChat para mí es a mi juicio uno de los mejores chats que está disponible LiveChat está disponible para que lo integren a Instapages por ejemplo para que lo integren a sus procesos en Zapier que una vez la persona chatea con ustedes se active un proceso en Zapier que les empiece a notificar todo lo que llamarlo enviarle un correo electrónico lo agregue a su base de datos etcétera todas estas herramientas coexisten entre ellas conviven entre ellas se comunican entre ellas de forma sencilla no se requiere de un desarrollador ni de pagar un taco de plata para que estas herramientas se integran de forma natural de forma muy simple con clics leyendo el tutorial leyendo perdón lo que te va diciendo allí la herramienta y haciendo clic entonces tanto los chats como los procesos en Whatsapp Business de escritorio con la incorporación de bots como por ejemplo AIVO bots de Whatsapp me van a permitir automatizar muchos procesos de atención del cliente de respuesta de forma rápida y oportuna y mantener la conversación con el cliente de una forma eficiente en los chats y en Whatsapp Business con la ayuda de bots incluso en el Messenger de Facebook el Facebook Messenger porque se están emprendiendo acciones publicitarias en Facebook en el ecosistema Facebook reitero muchas de esas conversaciones se van a desarrollar también dentro del ecosistema Facebook que es Facebook Messenger entonces este tipo de herramientas como AIVO o como LiveChat o como IWA Bot esta es otra herramienta para crear bots en Whatsapp para crear mecanismos de atención al cliente IWA Bot permite también tener múltiples agentes múltiples personas atendiendo una única cuenta de Whatsapp o como Dialog Flow le estoy dando alternativas a mí la que más me gusta es AIVO Dialog Flow es una herramienta para crear bots también en múltiples plataformas todas estas herramientas lo que van a permitir es que van a darle más potencia a Instagram perdón a Instapages a Zapier para crear dentro de su organización un escenario en el que la conversación la comunicación sea fluida y la atención a los prospectos que están atrayendo desde publicidad o desde los esfuerzos orgánicos sean eficientes para su negocio y sean óptimos muy bien la última herramienta que tengo para compartirles en el caso de ustedes o en el caso mío es muy útil se llama Calendly Calendly es una herramienta para la gestión de agenda de calendario que permite que las personas accedan a la información y programen dentro de mi sitio web reuniones conmigo sesiones de trabajo conmigo supongamos un cliente necesita necesita que yo le explique un servicio o un producto que estoy ofreciendo la persona se puede autoproveer hacer autoservicio agendarme en un horario que le quede bien a él y no volvemos a esa misma envío respuesta envío respuesta de correo electrónico para sincronizar nuestras agendas Calendly es una herramienta que permite eso entonces les voy a mostrar esta es la herramienta se llama Calendly les voy a hablar simplemente de un proceso sencillo que tengo en mi sitio web que ejemplifica muy bien lo que les estoy diciendo cuando una persona entra a mi sitio web que es este adelaosa.co aquí yo tengo un botón que se llama Hablemos en ese botón quiero mostrarles esto porque esto está digitalizado para que entiendan lo que todo lo que pueden crear con estas herramientas que les estoy diciendo cuando las personas entran en Hablemos me envía simplemente tienen interés en que yo les ayude con la construcción de su estrategia digital o que les ayude con la digitalización de su negocio aquí voy a preguntar lo que se pregunta en un formulario normalmente su nombre su apellido su correo y qué necesita y lo envía una vez la persona lo envían esos datos llegan a Zapier voy a irme atrás miren que aquí hay un Zap que se llama Hablemos debe estar por aquí aquí servicio Hablemos esto lo que hace es activar un proceso en ese proceso yo no estoy ahí atento a que el cliente a que alguien me escribió en Hablemos el proceso es que la persona Zapier le envía un correo electrónico con la oferta de servicios que tiene de la OSA de forma automática yo no tengo que hacer nada la persona y además la persona la registra en la base de datos que ya voy a hablar de cuál es la herramienta que uso para manipular mi base de datos entonces le envía el correo electrónico y lo registra en la base de datos y empieza a verificar si la persona abrió el correo electrónico si abrió el archivo que le envió o no eso lo hace de forma automática una vez la persona abre el archivo la herramienta se da cuenta y le envía un segundo correo electrónico en el que le dice ya sabemos que abriste el correo que conoces nuestros servicios te gustaría agendar una reunión con nosotros de 30 minutos automático yo no hago nada una reunión de nosotros con 30 minutos para que discutamos de forma virtual la oferta de servicios de mi negocio la persona hace clic y llega a un escenario en Calendly ese escenario en Calendly voy a iniciar sesión para que lo vean ese escenario en Calendly yo tengo distintos calendarios publicados entonces supongamos en este caso la persona lo que necesita es una reunión virtual de 30 minutos va a ir un enlace a esta reunión virtual a este calendario que yo he creado en Calendly veámoslo aquí la persona va a entrar y dice va a entrar a este escenario va a entrar aquí y va a poder elegir mi agenda el espacio que tengo disponible aquí están las horas en las que tengo disponible va a confirmar la reunión mi nombre mi apellido y va a seguir en el viaje del consumidor entonces el contacto llega al sitio web a través de publicidad hace clic en hablemos diligencia el formulario le envío un correo electrónico de forma automática Zapier le envía un correo electrónico de forma automática con mis servicios la persona abre el correo electrónico ve los servicios Zapier le vuelve a enviar un correo electrónico diciéndole agendemos una reunión la persona entra a esta herramienta en la que yo en la que pueda agendar la reunión una vez agenda la reunión esa reunión queda agendada dentro de mi Google Calendar dentro del calendario de Google que yo tengo y me llega una notificación a mí que tengo una reunión y adicionalmente Calendly le envía una notificación a Zoom la herramienta en la que estamos en este momento y le dice este es el link en el que nos vamos a conectar de forma automática yo lo único que tengo que hacer es a la hora en la que se agenda una reunión abrir mi cuenta de Zoom y ya voy a estar conectado en la reunión con ese cliente entonces Calendly es la otra herramienta que les recomiendo porque todas se integran al ecosistema que les estoy planteando para que sea más eficiente el proceso de conversión espero que el ejemplo que les acabo de mostrar haya sido claro de cómo atraje el prospecto a través de la publicidad o a través de los esfuerzos orgánicos cómo llegó a un sitio web que podría ser una landing page creada una página de aterrizaje creada en Instapages me contacta Zapier toma el contacto ese contacto le envía Zapier le envía un correo electrónico me lo agrega a mi base de datos de clientes está atento a que la persona si abre o no abre el correo electrónico si no lo abre puede enviarle otro correo electrónico de forma automática si lo abre le envía una invitación para que agende una reunión con nosotros la persona agenda la reunión con nosotros una vez agenda la reunión me llega una notificación a mi calendario se para el espacio en mi calendario y le envía la información a Zoom para que Zoom separe el aula en la que nos vamos a reunir y le separe en el calendario del cliente el enlace al que tiene que conectarse ahí está un proceso más o menos sencillo de administración automatizada de la atracción y de la conversión de ese prospecto obviamente esto involucra una serie de procesos de creación de mensajes de definición lógica de la ruta que quieren del viaje que quieren que se diga su consumidor perfecto la parte siguiente es la retención y para la retención lo que yo intento es producir recompras producir recomendaciones de mis clientes recomendaciones y recompras de mis clientes y para eso uso dos herramientas se sustituyen la una o la otra la que ustedes prefieran la que más les guste puede ser ActiveCampaign o puede ser HubSpot las dos herramientas no tienen que ser las dos una u otra son herramientas que me van a servir para gestionar mis contactos es una especie de CRM la ventaja que tiene para mí ActiveCampaign es que es la combinación de CRM herramienta de email marketing herramienta de automation marketing que cumple en gran medida las funciones que también ofrece SAP yo uso ActiveCampaign y HubSpot ofrece otras posibilidades también entonces lo que yo busco con ActiveCampaign y con HubSpot es permítanme un segundo yo me conecto a mi cuenta de ActiveCampaign en ActiveCampaign lo que yo voy a tener esta es una cuenta de pruebas de ActiveCampaign la que yo voy a tener es un escenario como este en el que voy a almacenar los contactos aquí está una historia de todos mis contactos como una especie de CRM en esto puedo tener todos los datos que yo quiera puedo ver relacionamientos a qué listas pertenecen cuáles son sus intereses qué etiquetas tienen como cualquier CRM y además cuál ha sido mi historial de relacionamiento con ese contacto si ese contacto ha visitado mi sitio web recientemente si ha abierto mis correos puedo asignarle una calificación un lead scoring a través de comportamientos puedo crear procesos automatizados como el que les acabo de mostrar en Zapier aquí tengo procesos automatizados supongamos este proceso en el que acá son mucho más completos porque le puedo enviar SME mensajes de texto puedo enviarles emails puedo agregarles etiquetas a los contactos puedo digamos esto es un proceso automatizado en el que la persona entra puede decirle solo envía información en una hora del día si es en la semana envíele un correo electrónico aquí tengo por ejemplo un contacto en cola que está esperando tres días a ver si completa una información si se cumplen los objetivos es decir obviamente no les voy a explicar no les voy a enseñar a manejar la herramienta en estas dos horas pero quiero que sepan que existe una herramienta como esta o como HubSpot yo uso ActiveCampaign que nos permite tener CRM como es en mi caso aquí está el CRM con todas las etapas del CRM procesos que están empezando en mi negocio tener automatizaciones como las que les acabo de mostrar o tener una base de datos con todos los contactos y que esto se forma se construya de forma automatizada desde mi sitio una vez la persona logue Zapier se la manda a ActiveCampaign la almacena aquí incluso ActiveCampaign activa otros procesos automatizados a ustedes les puede parecer esto muy complejo pero créanme que no es complejo es simplemente sentarse a pensar y a diseñar el proceso mi proceso como organización y como negocio para que las cosas funcionen las herramientas están al alcance de todo son baratas las herramientas la mayoría de estas herramientas son baratas y ya puedo ir escalando o creciendo en la medida en que vayan generando ingresos a mi organización entonces esa es la herramienta de retención para producir recompras y para producir recomendaciones ahí está el proceso comercial diseñado de forma digital opciones para atraer opciones para convertir y opciones para retener ya tenemos un proceso planificado con una planificación esta es la segunda etapa acuérdense que estamos metidos en un proceso de tres etapas la primera era la de planificación en la que les di seis herramientas la segunda es la etapa de transformación en la que abordamos las tres etapas del proceso comercial en la que les di herramientas en cada uno de los espacios en cada una de las de esas fases o de esos componentes la última etapa del proceso es la etapa de optimización y en la etapa de optimización lo que se busca es el mejoramiento continuo el mejoramiento continuo de cada una de las cosas y de cada una de las herramientas que estoy haciendo que el equipo sea más eficiente que el trabajo colaborativo sea más eficiente que mi publicidad le llegue a las personas correctas que gaste cada vez menos en publicidad que mejore mi posición en los motores de búsqueda que mejore mis tasas de conversión con herramientas con las herramientas digitales que mi sitio web sea más seductor para que el cliente se convierta que mis correos electrónicos sean más sexys para que las personas hagan clic que mis reuniones virtuales en Zoom o que mis reuniones virtuales agendadas por Calendly sean más eficientes etcétera etcétera lo que se busca aquí es eficiencia y para lograr la eficiencia la mejor herramienta que existe el mejor mecanismo que existe es lo que se llama Google Marketing Platform el Google Marketing Platform son básicamente cuatro herramientas aquí yo sí creo que van a requerir de la ayuda de desarrolladores porque estas herramientas son mucho más técnicas o de personas que las conozcan las cuatro herramientas que están disponibles son Google Tag Manager Google Tag Manager es una herramienta de etiquetado de comportamientos dentro de un sitio web que ustedes puedan reconocer el comportamiento de un usuario cuando llega a su sitio web o el comportamiento de un usuario cuando interactúa con ustedes ver cuánto tiempo invierten ustedes ver porque Google Analytics que es la segunda te muestra la globalidad del proceso pero no la individualidad del proceso Google Tag Manager te permite individualizar el proceso que permita reconocer separar como dice el dicho no se quede la paja bueno no se me olvidó el dicho pero separar lo que vale de lo que no vale el Google Tag Manager te permite tomar los datos e individualizarlos para reconocer ese público que de verdad vale en tu negocio porque Google Analytics lo que te hace es mostrarte el comportamiento también es valiosísimo Google Analytics te muestra el comportamiento general del público en tu sitio web o del público con tu publicidad o del público con tu relacionamiento o del público con tu canal de YouTube o del público con tus esfuerzos de email marketing entonces Tag Manager todos pertenecen a la marketing plataforma al Google Marketing Platform aquí están todas las herramientas que hay disponibles de las que les estoy hablando está Data Studio Optimize Tag Manager y Google Analytics las cuatro plataformas hay unas más que están disponibles en esta suite pero las más importantes son esas cuatro entonces Google Tag Manager te permite individualizar comportamientos Google Analytics te muestra la generalidad de tu resultado de tu sitio web Google Optimize te permite hacer pruebas para mejorar el rendimiento de tu sitio web los tiempos de carga mejorar cuáles textos funcionan mejor cuáles imágenes funcionan mejor hacer pruebas A-B etcétera etcétera y Google Data Studio lo que te permite es centralizar toda la información toda la data de tu negocio llevarla a un solo canal que no tengas que ir a ver cuál es el resultado de Facebook en Facebook después cuál es el resultado de Google de Google Ads en Google Ads después el resultado de tu sitio web después el resultado de tus esfuerzos de email marketing después el resultado de tus herramientas de automatización lo que hace Google Data Studio es que te permite consolidar toda la información para crear un panel de control como gerente o como director o líder de tu negocio en el que veas los datos que son relevantes para tu negocio a lo largo del tiempo que él va a todas Google Data Studio va a todas las fuentes de datos y te centraliza la información esas son las cuatro herramientas ideales para empezar a trabajar en analítica en ver los datos y encontrar oportunidades de optimización oportunidades de mejoramiento del desempeño de tu esfuerzo digital y de tu digitalización de tu proceso comercial quiero terminar con cinco consejos para que para responder sus preguntas esperando que la información les haya sido útil y que desde hoy mismo se embarquen en este proceso de digitalización del proceso comercial que empiecen a convertir hoy necesitamos hoy las empresas digitales son las que están van a salir adelante sobre todo por el momento que estamos viviendo quiero darles cinco consejos finales para atender ya sus preguntas y respuestas porque se me agotó el tiempo el primero de esos consejos es sacúdense de la gratuidad yo sé que lo gratis es atractivo pero lo gratis generalmente es deficiente en rendimiento hay pocas herramientas gratis que son a top en desempeño no estoy diciendo que paguen por todo cuando haya una alternativa gratis explórenla revísenla pero no partan de la premisa de que solo usan lo que sea gratis porque las herramientas de verdad transforman las organizaciones y en la mayoría de los casos tener una herramienta hay que pagar por ella ahora las herramientas digitales tienen la ventaja que son están casi todas construidas a partir de nuevas dinámicas comerciales que hacen que sean baratas una herramienta por ejemplo como Zapier se puede acceder a ella desde 8 o 9 dólares mensuales una herramienta como Calendry se puede acceder a ella desde 5 o 6 dólares mensuales son herramientas muy potentes que cuestan poco para una organización la segunda es tengan una conciencia operativa el segundo consejo es traten de documentar los paso a paso traten de documentar todo lo que hacen en el día para ver donde cabe una herramienta para ver donde puede la herramienta ahorrarles un minuto de su tiempo y hacerlos muchísimo más eficientes y más productivos entonces pensar todo el día estar atentos a lo que están haciendo en la operatividad para ver qué digitalizan qué le entregan a la herramienta si ustedes tienen ese ecosistema que les acabo de mostrar van a tener muchos muchas armas para que las máquinas les hagan las tareas que no tienen que hacer ustedes o que son repetitivas y constantes tercero diseñen procesos construyan procesos que les permitan entender lo que están haciendo las máquinas voy a compartirles permítanme casos de la vida real estos son procesos que yo estaba diseñando ayer para una actividad que voy a empezar a hacer en mi negocio esta herramienta que estoy usando para maquetar los procesos se llama draw.io es una herramienta básicamente para dibujar para dibujar un proceso open an existing diagram permítame un segundo para mostrárselo a ver cuál de los dos es el que estaba diseñando ayer aquí está estos procesos dibujar estos procesos que la persona llega a publicidad después va a llegar a una página tal después va a llegar a otra página tal voy a tener voy a estar atento a los abandonos voy a ver cuando la persona diligencia el formulario le voy a enviar un email automatizado después le voy a enviar un botón de pagos hay tres opciones que el botón queda aprobado y lo que voy a hacer es que agende que se agende la cita que el botón que el pago quede pendiente o que el pago sea fallido si la persona agenda la cita o una página de gracias lo que le estoy mostrando aquí no es que construyan este mismo proceso lo que estoy mostrando aquí es que cuando construyan la digitalización de su negocio diseñen ese tipo de procesos que sean visualmente claros para todos para que no quede ningún cabo suelto si las cosas las hacen con esa metodología va a ser mucho más fácil y entendible para toda la organización el cuarto consejo que tengo para darles es creen hábitos si su equipo no se involucra con la herramienta si sigue teniendo su cuadernito aquí abajo y diciendo yo lo voy a copiar en el cuaderno y después lo paso a la herramienta o yo lo voy a copiar aquí en esta hojita que tengo y después voy a la herramienta y lo paso están haciendo el trabajo doble y hacer el trabajo doble es tiempo y el tiempo significa restarle la productividad al principio esto es tortuoso créanme yo también lo vivo yo soy muy digital pero al principio adaptarme acomodarme a una herramienta me cuesta trabajo me quita tiempo y lo importante es que cree ese hábito que me obligue a usar la herramienta porque al final del ejercicio si yo planifique bien el proceso si yo elegí bien la herramienta el proceso se va a optimizar en la medida en que yo adquiera destrezas y que el hábito de usar la herramienta y por último el quinto consejo que tengo para darles es expónganse constantemente a los avances expónganse permanentemente a a los avances tecnológicos exploren todo cada que alguien les diga ve me encontré con una herramienta mírala entren pidan la prueba gratuita y hagan ensayos estén constantemente expuestos a la publicidad a las herramientas digitales y pruébenla a los avances tecnológicos para ver qué le puede aportar eso a su negocio y cuando no entiendan una herramienta les voy a dar el truco que yo uso que no es ningún truco es una tontería pero que la mayoría no hace cuando yo no entiendo una herramienta porque me pasa también que no entiendo la herramienta pues simplemente entro a youtube y digo tutorial de la herramienta y veo lo que me explican en el tutorial y trato de de identificar si esa herramienta me sirve para algo o no me sirve si la puedo insertar en mi ecosistema o no la puedo insertar en mi ecosistema pero sí expónganse constantemente a la tecnología para encontrar oportunidades de mejoramiento para su negocio les agradezco mucho su atención espero que la información les haya resultado interesante útil para la digitalización de su negocio y ahora soy todo oídos para atender sus preguntas y comentarios los leo en las preguntas o alguien hola carlos bueno queremos contarle a los asistentes que como les habíamos anunciado inicialmente seleccionamos las preguntas más relevantes en las que nos puedes profundizar un poco más de información de todo lo que nos han estado escribiendo en este chat y podemos encontrarlas entonces aquí en el chat de preguntas y respuestas la primera carlos sería en qué momento las campañas en facebook pueden subir de precio de qué depende el precio es una subasta ok el precio generalmente depende del objetivo que yo estoy consiguiendo lo que yo les acabo de explicar es un embudo de conversión básicamente en el que yo atraigo el prospecto lo convierto o trato de convertirlo y lo retengo facebook ads y google ads funcionan a través de subastas por lo tanto en la medida en que ese público sea más en el que el público sea más general es más barato y en el que el público sea más específico es más caro generalmente no es una regla pero históricamente mi experiencia me ha mostrado que así se comporta entonces en las etapas iniciales en las que yo estoy tratando de atraer de pescar en el océano el costo de la publicidad se hace muy barato como lo acabo de mostrar 2.300 en la medida en que involucro a la persona en el viaje del consumidor en el que empiezo a hacer acciones de retargeting retargeting es hacer publicidad en quien ya hice publicidad lo que estoy haciendo es reduciendo el embudo de conversión al principio mi anuncio lo pueden ver 10.000 personas y de esas 10.000 mil reaccionaron un ejemplo entonces el público inicial es 10.000 ahí la publicidad es un poquitico más barata en la siguiente etapa que la van a ver mil personas porque la van a ver solo los que ya hicieron clic en el anterior anuncio y se hace un poquitico más cara la publicidad pero no es que de 3.000 pase a 50.000 la publicidad en retargeting sigue estando en el rango de los 8.000 9.000 10.000 por lo tanto en los esfuerzos de atracción yo voy a requerir un poco más plata que en los esfuerzos de conversión porque el universo acá es mayor el universo aquí es menor de público al que le voy a hacer el precio de la publicidad en Facebook no crece significativamente no varía independientemente de la acción lo mismo si yo hago publicidad para que hagan simplemente para que me vean esa publicidad es un poquito más barata si yo hago publicidad para que hagan click y vayan a whatsapp a conversar conmigo en whatsapp esa publicidad es un poquito más cara pero repito no es que sea significativamente más cara no es que de 10 pase a 100 de 3.000 el costo por mil aquí pasará a 5.000 8.000 9.000 pesos yo es raro encontrarse con un costo por mil superior a los 10.000 pesos es muy raro es decir que el público es ultra preciso ultra competido y ultra pequeño para que el costo por mil sea tan alto entonces la pregunta que me formulas ¿puede subir el precio? sí poco ¿de qué depende el precio? el precio depende de una subasta esa subasta dependerá del tamaño del universo al que intento llegar de las características de ese universo y del objetivo que esté buscando si estoy buscando que me vean o si estoy buscando que hagan clic en la conversación que vayan a un whatsapp o vayan a mi sitio mientras más es un poquito más caro mientras más pequeño sea el público es un poquito más caro bueno muchas gracias Carlos esta era una pregunta que nos hacía John Llanos vamos a leer en este momento una que nos hace Diana Arroyave ¿cómo hacemos para no ser muy invasivos con el contenido que enviamos a nuestros clientes en este momento tan sensible? yo creo que la mejor forma de hacer de no convertirse en invasivo es tenerla los oídos abiertos cuando digo los oídos abiertos es los oídos métricos abiertos para entender el comportamiento de ese usuario cuando yo reconozco en el usuario sus actitudes puedo tomar mejores decisiones para el contenido que voy a publicar voy a poner un ejemplo sencillo si yo le envío a la persona un correo electrónico y la persona y yo estoy rastreando lo que pasa con ese correo electrónico con las herramientas que les acabo de decir como Zapier o como Active Campaign yo voy a reconocer si la persona abre el correo electrónico si cliquea en él si interactúa el tiempo que pasa en mi correo electrónico y voy a reconocer el grado de interés de la persona en la información que yo le estoy dando si la persona tiene un alto grado de interés eso me da a mí la posibilidad me permite a mí enviar más información si yo reconozco que la persona tiene un alto interés pues le genero más información si la persona no tiene interés pues dejo de enviar la información la mayoría de la gente peca por invasivo porque no hace analítica porque no identifica son simplemente emisores como si tuvieran un megáfono y salen a hablar sin importarles si les están oyendo o no los están oyendo nosotros necesitamos volvernos más inteligentes y más eficientes observar el relacionamiento con la audiencia hay métricas al acceso de todos para que reconozcamos a quienes están interesados de quienes no a quienes están interesados les damos más información a quienes no están interesados esperamos a que se interesen un poquitico diseñamos otras acciones para generar un poquito más de interés entonces voy a poner un caso sencillo que me pasa a mí en el día a día yo hago publicidad en Facebook una vez la persona se topa con la publicidad hace clic en ella llega a mi sitio web y cuando llega a mi sitio web me contacta yo le envío un correo de forma automatizada hasta ahí es como el proceso que les explicaba durante la charla si la persona no abre el correo electrónico ¿para qué le voy a mandar otro correo electrónico? prefiero que a esa persona que no abre el correo electrónico volver a actuar con ella con acciones publicitarias en Facebook o en Google dejar de mandarle correos electrónicos y llevármelo nuevamente al escenario publicitario que es mucho menos invasivo entonces pero eso se logra si yo tengo herramientas y si hago analítica que me permita empezar a separar las cosas el que se interesa por mi contenido le sigo mandando el correo electrónico el que sigue interesado lo contacto por WhatsApp el que no se interesa lo sigo contactando publicitariamente el que no se interesa ni siquiera contactarlo publicitariamente lo voy desechando lo voy sacando del público que está viendo la publicidad la analítica nos permite esto y nos hace que no seamos invasivos bueno Carlos muchas gracias vamos a integrar dos preguntas que son muy similares una nos la hace Angeli Carrera y otra nos la hacen desde Sea Antioquia Confiable la primera dice ¿cuáles son las herramientas fundamentales para que un agente independiente incursione en la transformación digital de su proceso comercial y la segunda muy similar dice si estás comenzando en este proceso ¿qué recomiendas hacer para iniciar la inserción progresiva y no morir en el intento? Carlos agrega una nota que dice muchas gracias me cambiaste mi visión en mi negocio ah fantástico me parece fantástico voy a responder primero a la de Angélica entonces ¿cuáles son las herramientas fundamentales para que un agente independiente incursione en la transformación digital? para mí las herramientas fundamentales son unas herramientas que lo hagan más productivo en su día a día que fueron las que les mencioné al principio que tenga la información en línea puede ser a través de G Suite que tenga su calendario en línea que gaste poco tiempo en las partes operativas del negocio la segunda es unas herramientas que lo hagan visible ante el mundo y para mí esas herramientas que lo hacen visible ante el mundo son la publicidad y los canales sociales yo les recomendaría que crear una página o un perfil en una red social pero que no se enfoque tanto en lo orgánico sino que se lance de inmediato a lo publicitario para que sea visible y la tercera herramienta crítica bueno voy a darle cuatro productividad ser visible la tercera herramienta crítica es un CRM ese CRM que le permita a él tener claridad de sus clientes ese CRM puede ser ActiveCampaign el que les mencioné o HubSpot si les gusta más HubSpot o Soho CRM el que más les guste a mí me gusta ActiveCampaign yo les recomiendo con el que me ha ido a mí muy bien y a muchos de mis clientes y la cuarta herramienta es una herramienta de automatización que si tienen ActiveCampaign le sirve como CRM y como herramienta de automatización yo a un vendedor independiente a un agente independiente le recomiendo eso que sea productivo en su día a día que sea visible y que sea eficiente en la operatividad en la gestión de sus clientes para hacer si me ponen a escoger las críticas críticas para ser productivo G Suite Google Suite para hacer visible publicidad en redes sociales en Facebook como ecosistema y para ser eficiente en la gestión ActiveCampaign porque le sirve de CRM y de herramientas automatizadas obviamente el WhatsApp digamos su teléfono para comunicarse con los clientes tener el calendario tener el correo electrónico y hacer el monitoreo de toda la actividad espero haber respondido Angélica y la pregunta la otra es si estás comenzando en este proceso ¿qué recomiendas hacer para iniciar la inserción progresiva y no morir en el intento? Lo primero es que digitalicen la operación del negocio y para digitalizar la operación del negocio enfóquense en las primeras seis herramientas que les hablé que exista sincronía en el equipo que existan procesos de comunicación eficientes que existan procesos de relacionamiento entre compañeros y con los clientes virtuales eficientes y productivos arranquen por ahí por sumar G Suite por sumar de pronto Evernote o por sumar Trello o por sumar Slack o por sumar Todoist que son herramientas que en el día a día los van a hacer ahorrarse tiempo y evitar tanto correo electrónico evitar tanta reunión tanta reunidera con los equipos que puedan trabajar de forma sincrónica y asincrónica de forma colaborativa arranquen por ahí si ustedes son un equipo si ustedes como organización son un equipo digital ya dieron el primer paso ya interiorizaron las metodologías y van a estar digamos trabajando en la dirección correcta después de que sean un equipo digital que hayan sumado esas herramientas básicas de productividad las siguientes etapas del proceso van a ser más sencillas porque ya van a tener digamos la cultura organizacional de digitalizar a sus procesos ya van a poder empezar a trabajar en la atracción a trabajar en la conversión a trabajar en la retención en sumar esas herramientas de marketing automatizado en sumar publicidad en sumar un sitio web sincronizado con Zapier email marketing etcétera bots etcétera etcétera esa es la recomendación que te daría primero digitalícense como equipo y después inserten el proceso comercial en el mundo digital bueno Carlos por acá tenemos otra pregunta la que nos hace Alejandra Posada es similar a la que respondiste hace un momento para no ser invasivos con el contenido que enviamos pero digamos que esta es más precisa Alejandra dice quisiera saber qué tipo de publicidad se recomienda hacer por estos días de contingencia la disposición de las personas si está para haber un anuncio de venta barriendo de propiedad raíz o debería ser más en torno a la contingencia yo te voy a responder con un caso real yo tengo clientes que trabajan en el mundo inmobiliario empresas constructoras y empresas inmobiliarias clientes en Medellín que se dedican a ese caso clientes en otras ciudades que le gestiono su publicidad o que le administro y la respuesta es sí la gente no paró la gente está en sus casas está atendiendo la cuarentena pero la gente sigue teniendo los intereses que tenía antes de la cuarentena la gente sigue cliqueando en anuncios de propiedad raíz la gente sigue contactando empresas de propiedad raíz porque lo vivo en el día a día no estoy diciendo que creo que lo deberían estar haciendo es porque si entro hoy me doy cuenta que hay gente cliqueando en los anuncios de mis clientes que hay gente contactando a mis clientes entonces la primera respuesta que te quiero dar es si está la gente digamos que tiene interés en invertir que tiene interés en comprar inmuebles eso no se les quitó obviamente hay más distractores no está 100% enfocado en eso hay muchos más distractores y eso hace más difícil lo que sí está pasando es que se hace más difícil ser visible y relevante y más visible ser atractivo entonces empecé respondiéndote la segunda la gente si está en disposición si lo vivo en el día a día ahora qué tipo de publicidad ahí si hay un reto que para todos yo te puedo dar consejos generales yo creo que debes enfocar tus mensajes publicitarios ser un poquitico más humanos y coherentes de hecho para los que digamos estén en sus casas y no tengas mucho para hacer hoy a la una de la tarde voy a hacer un live por mi cuenta de Instagram que es de laosa.co en la que voy a hablar casualmente todos los martes hago un live en la que voy a hablar de cómo comunicar en tiempos de crisis cómo comunicar digitalmente pero voy a tratar de hacerte un resumen de lo que voy a hablar con más detalle a la una de la tarde de hoy la comunicación debe ser muchísimo más enfocada en la aportación de valor que en el mensaje 100% comercial yo le digo a la gente que en este momento se concentre más en tratar de ayudar que en tratar de vender porque la forma de generar atención en este momento es tratando de ayudar tratándole de ayudar a la gente de darle alternativas de darle posibilidades de mostrarle caminos y ahí debe hacia allá debe enfocarse la comunicación si yo le muestro caminos si yo le muestro alternativas si no me sale un mensaje que diga compra hoy un apartamento tengo un apartamento para la venta ven y compran mi apartamento tengo la mejor opción del mercado tengo los mejores planes de financiación cuando me enfoco tanto en lo comercial la gente digamos se deshumaniza la comunicación en este momento tan crítico en este momento necesitamos darle a la gente una comunicación un poco más humana enfocarnos mucho más en estás pensando en inversiones ven nosotros te ayudamos y te acompañamos y te asesoramos en el momento oportuno para invertir en tratar de generar la relación y que después la relación se desarrolla hacia lo comercial la publicidad tiene que ser más en esa dirección y los esfuerzos orgánicos también de comunicación tienen que ser más en esa dirección enfocarse la frase que he encontrado para eso es traten más de ayudar que de vender que al final si ayudan lo suficiente van a vender y van a generar clientes y van a generar confianza que el proceso hoy en día del relacionamiento con los clientes es tratar de construir confianza a futuro vuelvo y repito mi futuro es tres meses no es diez años mi futuro es tres meses tratar de construir y de desarrollar esa confianza entonces enfóquense más en ese tipo de comunicaciones bueno carlos y para terminar tenemos una última pregunta tiene que ver con el tema de segmentación de los públicos que nos contabas al inicio de tu charla y nos la hace John Janos dice así después de hacer una publicidad y filtrar el público ¿se recomienda tener una página o varias páginas por ejemplo tener una página para propiedades en el sur otro occidente otro oriente yo te recomiendo que tengas todas las hacer una página es realmente sencillo hoy en día con wordpress o con instapages por ejemplo hacer una página es es una tarea ridículamente fácil de ejecutar no dejen que sus desarrolladores les digan lo contrario no dejen que el del sitio web el que administra el sitio web diga hay que crear una página y diga no es una tarea de 15 y es una tarea de 15 minutos si tienen las herramientas apropiadas crear una página dentro de su sitio web debería ser una tarea de 15 minutos si tienen un maquetador visual que tampoco son caros tener un maquetador visual en el sitio web es una cosa que vale 19 dólares 20 dólares te permite crear una página en 15 minutos optimizada integrada con todo el ecosistema para móviles para todo entonces el ideal es tener la mayor cantidad de páginas posibles porque si tú tienes muchas páginas y tienes por ejemplo el píxel de seguimiento de Facebook después vas a poder rastrear y segmentar con una precisión milimétrica como les he dicho tú puedes elegir que tu publicidad solamente la vea la gente que está interesada en propiedades en el sur ¿cómo reconocen la gente que está interesada en propiedades en el sur? pues los que visitaron una página de propiedades en el sur o los que están interesados en alquilar o los que están interesados en vender o los que están interesados en una zona o en un proyecto específico si ustedes tienen múltiples páginas que vuelvo y digo crearlas es muy sencillo pues va a ser muy fácil después categorizar o clasificar esas audiencias y pedirle al píxel de seguimiento que te ayude a reconocer los intereses de las distintas personas que hacen parte de tu comunidad entonces John en la medida en que tengas más posibilidades de segmentación y eso se consigue teniendo más páginas separadas o páginas para cada uno de interés sin convertir esto en un océano de clics porque la intención de la publicidad es que te llegue directamente a la página y que luego esa página la pueda identificar a través de el píxel de seguimiento el píxel de seguimiento para los que no saben es un código que se inserta en la página y que le permite a Facebook reconocer la persona que llegó a esa página para luego hacer retargeting o volver a hacer publicidad a esas personas es como el ejemplo que pone todo el mundo cuando ustedes entran a Booking y van a un hotel y después ese hotel parece que los estuviera persiguiendo una semana entera hey ya reservaste estamos esperándote en el hotel bueno eso es lo que hace el píxel de seguimiento entonces John mientras más páginas tengas más posibilidades de segmentación vas a hacer sin excederte obviamente y al permitirte segmentar más pues vas a ser más eficiente con los recursos que inviertes en publicidad porque el público va a ser de mejor calidad va a ser más pequeño en publicidad y esto es un mensaje que quizás no se lo dije en la charla lo importante no es llegarle a más gente cuando yo le llego a mucha gente es muy heterogénea la muestra soy menos eficiente lo importante es llegarle a poca gente tener muchas campañas pero a pequeños nichos nichos de 10.000 5.000 personas en los que yo pueda mandarle un mensaje preciso de hecho yo puedo crear un mensaje para mujeres un mensaje para hombres un mensaje para mujeres o familias con hijos un mensaje para familias sin hijos y puedo crear y crear y crear y crear campañas a bajo costo con unas segmentaciones muy precisas que me permiten que me van a permitir invertir mejor mis recursos esa es y eso se puede conseguir con segmentación y la segmentación se perfecciona con lo que tú estás diciendo con páginas para cada uno de los posibles intereses de mi audiencia Bueno Carlos muchísimas muchísimas gracias por esta conferencia por respondernos además las preguntas que nos hizo el público como habíamos acordado entonces respondimos cinco preguntas intentamos recoger allí la mayor cantidad de dudas o agrupar las dudas que ustedes nos manifestaron sin embargo los invitamos para que sigan atentos a nuestras redes sociales donde van a encontrar los momentos más importantes de esta charla pero además donde también estamos constantemente generando contenido de valor en este momento para que aprovechemos bastante el tiempo en casa lo optimicemos y podamos seguirnos formando y aprendiendo sobre este sector que es tan apasionante Carlos mil gracias por acompañarnos en la mañana de hoy Muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias a la lonja por abrir este espacio muchísimas gracias a los que estuvieron allí atentos durante toda la conferencia estaré muy atento a las preguntas que sigan formulando y a través de la lonja se las responderé con todo gusto veremos ya si desarrollamos otro espacio para responder las preguntas y les comparto más información a través de artículos a través de infografías de videos que yo tenga y obviamente estoy disponible para ustedes en las redes sociales el que tenga alguna pregunta con todo gusto en mi sitio web ahí me pueden formular preguntas y les ayudaré en todo lo que sea posible muchas gracias nuevamente a todos y hasta una próxima oportunidad claro que sí carlos atentos todos entonces a nuestras redes sociales para compartirles el contenido que prepararemos entonces posteriormente de esta manera llegamos al final de la jornada de hoy esta fue una conferencia enmarcada en la quinta edición del encuentro de vendedores inmobiliarios queremos contarles que contamos con la participación de cerca de 400 personas lo cual nos llena de mucha felicidad gracias a ustedes por esta respuesta tan positiva para ayudarnos a innovar y no quedarnos quietos recuerden que las memorias serán enviadas luego de finalizar el ciclo de las conferencias a los correos que ustedes utilizaron para inscribirse al evento los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales una vez más pueden buscarnos en Facebook Instagram Twitter estamos también en YouTube LinkedIn Spotify allí estamos generando mucho contenido de valor para ustedes en estos días y también les estamos informando sobre las diferentes actividades que estamos generando gracias nuevamente por acompañarnos en esta jornada mañana continuamos con nuestro encuentro con la conferencia fondos de inversión una oportunidad para los corredores inmobiliarios a cargo del conferencista Diego Restrepo y Sasa las memorias para que ustedes las reciban cuando terminemos las conferencias va a ser necesario que nos ayuden también con la evaluación del evento saben que esta es nuestra primera vez virtual y será muy importante la opinión de todos ustedes no es más por el momento mil y mil gracias seguimos en contacto feliz día gracias 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 por ver el video.